Eso es que parezca que esto ya está lleno. Muchas gracias por asistir entonces a este tercer conversatorio, Rompiendo el Silencio, sobre temas de interés para la comunidad de la música independiente. En esta ocasión quisimos invitar a tres directores de tres festivales que tal vez algunos de ustedes conozcan acá en la ciudad y que ha sido un tanto difícil lograr que se pusieran de acuerdo, han separado este tiempo en su agenda para estar aquí frente a frente, nosotros el público, Felipe, algo así era lo que vos tenías pensado en algún momento, ¿cierto? Sí, bueno. La idea es romper el silencio frente a mitos, desconocimiento, especulación, chismes, rumores sin confirmar y cualquier tipo de inquietudes que se tenga respecto a los festivales públicos en la ciudad de Medellín. Antes de entrar en materia, pues valga la mención, bueno, hoy contamos además del apoyo de la Fundación EPM, tenemos el patrocinio del Rockland Disco Tienda, que nos ha donado pues algún material para la rifa, también tenemos patrocinio de Bomber Store, patrocinio de Crónicas Estigias, del Putas Fest Records, Telemomia, y ante todo pues los festivales como tal, no nos patrocinan, pero sí las personas que están a cargo de ellos en su momento, que nos han dado el aval para este espacio. Antes de iniciar entonces, quiero traerles una historia, para que ampliemos un poco el horizonte. El Festival Internacional de Metal, Wacken, que se celebra cada año en Alemania, tiene una tarima especial para algo que ellos llaman la Batalla de las Bandas. A esa batalla de las bandas que hacen en el festival, van agrupaciones de todo el mundo, de festivales que tienen convenios con el Festival de Wacken. Entonces, en cada país hacen un certamen. Les voy a contar el caso de Canadá. Canadá es una potencia en la música extrema, punk, hardcore, metal, lo que ustedes quieran, pues hay mucha cosa, hay muchos festivales, algunos con los que en Colombia se tienen convenios. Y entonces resulta que ellos hacen un certamen, hacen un concurso, hacen una convocatoria en la que bandas de gran trayectoria, con años de experiencia, con una discografía ya constante y más bien amplia, se presentan codo a codo con bandas emergentes. Y los jurados, pues la modalidad de jurados tiene tres jurados, uno por la parte de medios, otro por la parte de producción y otro por la parte musical. Estamos hablando de gente de manager, de gente de medios de comunicación, productores, ingenieros de grabación, gente de la industria, porque todavía se puede hablar de industria, que se toma muy en serio su papel. ¿Para qué les estoy contando todo esto? Porque uno pensaría que en un país como Canadá ya tienen las cosas claras y en estos certámenes se ha evidenciado algo. Uno, las bandas que participan no saben exactamente qué es lo que les van a evaluar, no conocen cuáles son los criterios. Y lo primero que usted debe de hacer al presentarse a un concurso, convocatoria, como quieran llamarles, por lo menos conocer los criterios con los cuales ustedes van a ser evaluados. Y dos, el festival, el certamen, tampoco hacen, digamos, el esfuerzo para que esos criterios sean del todo divulgados y conocidos. Yo cuando me enteré de eso pensé, ¡ah caramba! Entonces no es solo en Medellín, también es un fenómeno en otros países. En la preinscripción, quienes se preinscribieron habrán notado que teníamos una opción para que se hicieran preguntas y tener como un material para comenzar a hablar. Y en ese primer barrido comenzamos a ver que efectivamente hay un desconocimiento general sobre criterios, sobre convocatoria, sobre procesos de selección, perviven muchos imaginarios en cuanto a qué tipo de bandas son las que se presentan, hay una serie de especulaciones respecto a si sí o no se favorecen tales o cuáles propuestas, si hay, existen o no convenios con otros festivales, para qué sirve un festival público, de qué le sirve o en qué se beneficia una banda, en qué se beneficia el movimiento musical independiente de una ciudad, si de verdad tiene un impacto o no. Entonces, quién mejor que los directores de los festivales para que de tú a tú respondan esas inquietudes. Tenemos entonces aquí a Felipe Grajales, director del Festival Altavoz, Fabio Ramírez, director de los festivales de Zona 2 y Juan Fernando Pérez, director de Corpo Roca y Festival C4. Con ellos compartimos algunas de las preguntas que ustedes en la inscripción hicieron para dos cosas. Uno, para tener como un punto de partida y dos, lo más importante, para comenzar a aterrizar temas y comenzar a generar el debate y comenzar a reflexionar y a conocer un poco más de la realidad que existe detrás de la organización, el montaje, la implementación, convocatoria, diseño y resultados, sobre todo, de cada uno de estos festivales. Entonces, muchachos, buenas tardes, el micrófono es de ustedes. Habíamos comenzado entonces teniendo una pequeña conversación aquí interna respecto a algunas inquietudes que se habían generado y como aquí tenemos gente veterana y gente muy joven, pues yo quisiera comenzar indagando un poco sobre cómo han logrado ustedes cimentar sus propuestas desde cada uno de los cargos o de los festivales que cada uno de ustedes representa, cómo un festival de Sonado ha logrado posicionarse en tan poco tiempo de manera tan contundente y relevante, cómo C4 ha estado haciendo cosas durante ya qué, ¿diez, once años? diez años ya y como Festival Alta Voz, pese a que ha cambiado de dirección y esto y lo otro, pues Felipe, yo creo que vos sos el director que más ha durado en el cargo, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien entonces? Ya se llevó mucho tiempo. Sí, sí. Bien, entonces comencemos por ese lado, compártanos un poquito por favor entonces, más bien de, no tanto de la historia de los festivales, sino comencemos con las preguntas que ustedes pudieron identificar primero, que es los criterios que tiene que tener una banda para presentarse a un festival, qué es lo que hace que X banda pase y Y banda no pase, qué es lo que espera un festival, qué es lo que pretende mostrar un festival como el de ustedes. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Como dijo Daniel, ahorita hicimos un derrotero de casi 35 preguntas que hicieron en los formularios, muchas iban encaminadas como a lo mismo, preguntaban precisamente que necesitaba una banda para poderse presentar en los festivales, hay que calar que los tres festivales somos distintos, tenemos muchas similitudes en algunas cosas, pero cada uno tiene su particularidad, ahorita lo hablaba con Nano y decíamos algo como Nano, nosotros no somos necesariamente de Pum, pero todas las agrupaciones de Pum quieren tocar allá porque saben y ahí se ha caracterizado el espacio, el lugar y la zona, como en la 4, es como hablar acá en Medellín del hip hop, todo el mundo referencia o la 13, la 4 y a veces la 8, o sea Medellín ha sido marcada y dividida por esto sin que ninguno de nosotros nos hayamos cerrado a ninguno de los géneros porque había una pregunta en la cual decían que por qué teníamos que abrirnos nosotros a otros tipos de música sabiendo que el metal de una u otra forma estaba como más desplazado por así decirlo de otros festivales, ahí la respuesta mía es que nosotros somos un festival de música, son cuatro festivales los que complementan el zona 2, dos de rock que son el Castilla Festival Rock, el rock como una 6, está el Bibo Hip Hop y está el Big Up que es de reggae, pero lo más paradójico es que en el Castilla Festival Rock hemos tenido agrupaciones de salsa porque entonces hay que llegar a cuál es la ideología también y cuál es la misión del festival y nosotros sí cuando empezamos somos, seguimos siendo netamente el tema de lo social, el tema de la convivencia, el tema del espacio público van por encima de cualquiera de los intereses de nosotros hablar en el tema de música, entonces somos un festival de música y hemos tenido mezcla de todo, como lo ha tenido la 4, la 4 ha tenido también SCA, ¿cierto? Que haya predominado una que otra de las bandas, pues vaya y venga y como nosotros tenemos menos presupuesto, muchas de las veces cuando invitamos una agrupación porque muchas veces se caracteriza, bueno, pero ¿por qué invitan una agrupación de Pum? Ah, pero es que resulta que es que la banda invitada de afuera es de Pum, pues entonces lo más lógico es que tengamos que invitar una de Pum, como lo hicimos con el metal cuando traímos a Arcángel, ¿cierto? Bueno, eso es como un poquito palabra de boca de este montón de preguntas, no sé, Pipe. Bueno, primero que todo un saludo y muchas gracias pues como por este espacio, Daniel, pues he hablado mucho con él siempre y los que estamos acá siempre me gusta mucho como conversar y me gusta más como esta conversación personal, entonces eso, a Nano y a Faber pues como también ahí de mucho tiempo trabajando y como a esa primera pregunta, ¿qué se busca una banda? Altavoz tiene una característica diferente pues como lo decía Faber ahorita y es que Altavoz es un festival completamente público pagado por la alcaldía de Medellín, hecho por la Secretaría de Cultura Ciudadana, ¿cierto? Nosotros hemos tenido como decían ahorita han sido varios directores pero para mí pues que estoy en este trabajo he tenido como la fortuna claro, porque si uno llega que todas las personas que han estado antes han hecho muy buen trabajo y sobre todo que han querido mucho el festival entonces, claro, cuando uno llega a trabajar de esa forma encuentra como un festival que ya ha tenido como un direccionamiento adecuado, ¿cierto? digámoslo así, ya hay como un direccionamiento donde uno dice el festival ha ido creciendo, ha ido moviéndose. ¿Qué se busca? Altavoz hace una convocatoria pública entonces es un festival que yo creo donde todas las bandas de Medellín pueden presentarse que también como dice Faber es un festival de música pero tiene un enfoque en ciertos géneros y definitivamente está marcado por el rock es como lo como lo que más tiene el festival si ustedes analizan el festival pues como lo está el punk, el metal, el hardcore, todo esto tiene otras vertientes pero en sí el festival tiene un enfoque muy fuerte con el rock y no es gratuito no es gratuito porque esto se debe a que cuando surge Altavoz surge también como por una necesidad yo creo que no hay ningún otro género en la ciudad bueno no sé mucho cómo estará lo del reggaetón ahora porque no soy como muy cercano pero que tenga más gente teniendo propuestas musicales pues que esté haciendo música y que tenga sus agrupaciones haciendo música propia componiendo gestionando como los géneros asociados al rock y digámoslo también como el hip hop son como todos los que están haciendo eso y surge a partir de eso entonces que se empieza a buscar se empiezan a buscar bandas que tengan creo que lo primordial es un nivel musical sí o no ahí yo creo y siempre le digo a las bandas cuando me preguntan qué temas que yo si la gestión es muy importante sumamente importante pero trabajen en la música y trabajen en las canciones en hacer canciones no es solo ser el más teso y hacer el más rápido sino hacer cosas que la gente empieza a entender estéticas con las que se definan y siempre irrumpir puede ser dentro no es que se salgan del género pero dentro de cada género uno siempre tiene las bandas que le gustan porque tienen una identidad algo propio entonces se busca eso pero altavoz también está buscando otras cosas y creo que lo mismo pasa con todos los festivales porque lo ve uno desde las convocatorias que se hacen y es que sean bandas que tengan como posibilidades de crecer y eso se nota también en el trabajo de gestión entonces nosotros tenemos tres jurados por ejemplo en la fase de audiciones y les cuento también por qué estamos haciendo audiciones ahora fue a petición de muchos músicos porque antes nos entregaban el disco ustedes saben que uno en un estudio hace magia y llegaban las bandas después a Ciudad de Altavoz y bandas que sonaban muy bien en el disco llegaban a Ciudad de Altavoz y uno era como uy como le metieron platica al disco entonces se hacen esas audiciones y con los jurados tenemos un jurado de prensa un jurado de producción musical porque no queremos dejar de lado la grabación queremos que la grabación no sea al 100% pero que la grabación tenga un valor porque las bandas tienen que también producir bien o sea si una banda quiere ser fuerte la banda tiene que grabar bien y tenemos un jurado músico y músico del mismo género que entiende esa estética yo lo pongo como un ejemplo pues nos podemos traer a la mejor profesora o el mejor profesor de canto de la universidad de Antioquia para que juzgue hardcore por ejemplo si nos va a dar los criterios cierto no nos va a dar esos criterios entonces buscamos eso y buscamos bandas que estén como en ese proceso entonces que que los jurados vean que pueden que pueden crecer a partir del festival o que pues o que van en un camino que el festival sea como un paso que yo le digo a todo el mundo pero el festival es un paso más de una banda si la banda no toca ahí también puede buscarlo por otro lado pues pero que las bandas que pasen sean completas hace dos años no el año pasado hicimos revisión de los criterios con muchos invitados entre esos estuvo Daniel cierto que hicimos una revisión de los criterios que se le piden a las bandas para eso para ver qué es lo que nosotros queremos evaluar y en eso fuimos muy claros no queremos solo que sea una banda que suene bien sino que realmente tenga una proyección porque claro se juntan cuatro monstruos a tocar hacen la banda tocan cobran se acaban al otro año arman otra y aquí hemos visto pues varias super bandas en muchos géneros de manes muy tesos pero bueno y si hay como una proyección y si hay un trabajo entonces bueno como esa primera pregunta de qué es lo que buscamos creo que por ahí por ese lado puede como dilucidarse no solo que suenen bien que es muy importante sino que tengan ese trabajo que estén realizando un trabajo serio frente a eso Elison buenas tardes referente a la pregunta nosotros como como festival rock de la comuna 4 basan pues partiendo de la base que somos muy diferente a lo que son el festival de la zona 2 y el altavoz porque es un festival que hacemos de rockeros para rockeros que el público que asiste es el que tiene que asistir al que sigue verdaderamente a las bandas entonces también lo que se busca es que los grupos emergentes los grupos que ya tengan un poco de reconocimiento tengan un lugar adecuado para que muestren su trabajo que eso es lo que se trata para eso es que se lucha cada año por un recurso público impuestos para que un grupo emergente tenga la oportunidad de mostrarse frente al verdadero público que lo está siguiendo o que les gusta que es rockero punkero como lo queramos llamar entonces referente a lo que se busca con los grupos principalmente es que tengan una actitud rockera metalera punkera lo que sea que tengan una puesta en escena que tengan una composición referente a lo que es el género porque sabemos y vemos en las convocatorias en lo que hacemos que muchos de los grupos ni siquiera saben a qué género pertenecen es complicadísimo en estos días más actual el miércoles que hicimos la convocatoria para los grupos emergentes pum metal hardcore el resto es acá cuando estaban llenando el género a qué nos presentamos es que nosotros tocamos esto tocamos esto y un poco de mezclas que uno ni siquiera entiende cómo mezclan una cosa con la otra pues igual en la música todo se puede pero hay mucha gente que ni siquiera mucho grupo que ni siquiera sabe dónde ubicarse y es uno pues estamos tocando qué o a qué estamos jugando entonces es complicado desde el principio uno les dice parcero pues el género a la que más le jale apúntese a ese género porque va a ser muy complicado porque si sos más atrás y te metes al más pum por allá al más hardcore vas a quedar afuera entonces desde el principio ubiquémonos qué es lo que queremos hacer qué es lo que queremos proyectar y al público qué queremos llegar como grupo entonces desde ahí empezamos pues como todo ese proceso y no solamente es es de grupos de la cuatro porque el festival los festivales crecen el festival de nosotros ya tiene un poquito más reconocimiento pues de la comuna cuatro entonces ya nos abrimos a una ciudad a un área metropolitana lo que sea primero cuando no hacíamos esto convocar como por por como por los nuevos a los más viejos se puede decir que teníamos un promedio de 23 24 bandas que se presentaban cada año para audicionar o para ser invitados el miércoles tuvimos una convocatoria de 45 bandas emergentes de los que se dieron cuenta pues como de de la convocatoria porque muchos no se dieron cuenta porque muchos después mira que pena nos dimos cuenta apenas ayer o esto lo otro ya pasó que podemos hacer ya no hay que hacer nada pues ya es igual hay muchos grupos emergentes pero de todas maneras volviendo a la pregunta que se busca no es que que busca el festival es que busca la agrupación que buscan las bandas presentándose a los festivales cada cual tiene que tener un proyecto de trabajo pues me imagino una proyección que los festivales sea el que sea les apoya les ayudan un poco de cosas de pronto se proyectan mal la gente los conoce como por ahí dicen hacen un video bonito de para tener en el brochure lo que sea pero eso es lo que pretende es como hay tanto grupo hay tanto talento en las comunas que de pronto no se tienen en cuenta ni van a poder llegar a festivales de pronto más o no van a tener la oportunidad de presentarse todavía a festivales más grandes entonces es como eso vamos a ayudar a estos muchachos apoyemos entre nosotros jalemos para el mismo lado todos y sigamos adelante pues como con esto y eso es lo que lleva a los festivales a crecer y a los grupos también a ser más profesionales frente a una propuesta musical y como grupo y como empresa que deberían ser entonces eso es ok para decir una primera pregunta hay algo que que no es una primera pregunta pero si era el título de la de la invitación yo creo que es como para ponerle también un poquito de picante a esto era como la pregunta era si éramos salvadores o o destructores pues yo nunca me hubiera puesto ninguna de las dos porque ninguno de nosotros venimos acá en el son de salvadores lo que sí tenemos muy claro es que si bien utilizamos los tres recursos públicos son eso públicos son de ustedes y la experiencia que hemos tenido nosotros es que si usted en el tema de cultura no hace exigencias en cuanto a en qué se tiene que redistribuir esos recursos públicos pues obviamente se van a ir para otro lado o sea es que nosotros no estamos pidiendo un favor que es lo que a veces muchas veces piensan la gente que es que a nosotros nos hacen un favor cada vez que tenemos recursos públicos voy a poner un ejemplo era por allá casi el 2011 estábamos en una comisión de PP de cultura caliches adaptados el güere los sucios estaba yo y había por ahí otras diez agrupaciones entre rock y hip hop con el tema del festival primero participación que no es participación política electoral sino participación en políticas públicas en lo que se iba de una u otra forma de ser el recurso de la comuna 6 en ese momento estábamos discutiendo sobre mil doscientos millones de pesos cierto tener al lado un policía que se levanta y en el auditorio lo primero que hace es pedir que es que en la comuna 6 se necesitan cámaras se necesitan uniformes para los niños de policía ¿cómo se llaman ellos? los niños policías y que necesitaban tres motos para la policía comunitaria ¿se imaginan ustedes la indignación que tuvimos nosotros pues que este personaje vaya y llegue y pide esto pero el peor fue cuando uno ve que la gente las señoras de edad mucha gente de estos grupos de tercera edad pues obviamente le iban a dar la moto a la policía porque como no le dan moto a la policía además los niños si no le dan a los niños terminan siendo marihuaneros y nosotros todos de negro por allá casi que nos están viendo como los marihuaneros entonces el ejemplo lo pongo es porque si uno no está en esos espacios si uno no exige en qué va el recurso que es público y que es de ustedes termina ya termina en eso ¿cierto? entonces nunca nosotros ni vamos a ser los salvadores tampoco ni estamos dañando nada simplemente es que tiene que haber una compensación también entre lo público y lo privado y aquí me meto en otra de las de las cuestiones y es distinto público a gratis y es distinto una entrada gratis a una entrada libre nosotros no hacemos nada gratuito nada que son de entrada libre es una cosa el ejemplo lo pusimos cuando traímos a Toreos Muertos no teníamos plata para traerlos y teníamos claro que no íbamos a sacrificar la plata de las bandas nacionales para traer una internacional porque había una de las preguntas que era algo así ¿cómo compensa uno que por qué pagamos tanto a una banda internacional? yo creo que es más desde el desconocimiento que se habla decidimos hacer un ejercicio y es cualquier concierto privado o festival llámese Stedio Picnic ahora el Coskin Rock la boleta vale cuánto? 170 mil pesos ¿cierto? y el cartel es bueno nosotros igual creemos que teníamos un cartel muy bueno y decíamos si hiciéramos el ejercicio que cada una de las personas pagara para poder costear este festival la boleta tendría que valer 150 mil pesos ¿cierto? hagamos el ejercicio ya conseguimos unos patrocinadores ya conseguimos quienes colocaban la plata vamos entonces a cobrar 2 mil pesos que es lo que hace falta y es decirle a la gente que esto no es gratis si usted hubiera tenido que comprar esto hubiera tenido que pagar 150 mil pesos ¿cierto? ponga nomás 2 mil que ya conseguimos quien pusiera por usted 148 y lo hicimos fue el primer ejercicio que hicimos con ellos de a 2 mil pesos inclusive en la entrada colocamos que fueran voluntarios o sea no estábamos a nadie haciéndole no puedes entrar mucha gente se coleaba y nosotros llegamos y les decía vea no nos dañen la cosa vaya entre por allá y diga que no va a pagar pues es que aquí no estamos sacando a nadie y siempre recogieron como 2 millones de pesos para hacer el primer ejercicio para nosotros fue bien no esperábamos tener mucha plata tampoco Pipe creo que es el que está más amarrado que todos nosotros ¿cierto? porque un ejercicio como ese no lo podrá hacer pero igual siendo los recursos públicos de nosotros en los que usted ya pagó la entrada por ahí estaban colocando carteles hace mucho tiempo aquí están invertidos sus impuestos vea ya están invertidos sus impuestos que inclusive nos hacen falta y para un ejemplo este año el festival de Rock Comuna 6 el Vivo Hip Hop y el y el Big Up no tienen ni mil pesos no tenemos en estos momentos ni mil pesos hablando desde lo público igual se va a hacer ¿cómo? Podemos llegar otra vez a la medida de cobrar ¿cierto? pero era como hacer esa diferencia entre lo público y lo gratuito y que no somos ni salvadores ni dañidos tampoco ¿cierto? además yo creo que todos los festivales emergimos y lo hablamos ahorita era porque había una emergencia en agrupaciones que estaban necesitando de una u otra forma en espacios pues hace hace 20 años ¿cuántos conciertos había de festivales? pues no había ninguno la gente antes estaba reclamando ¿cierto? bueno y todo lo que se ha generado a partir de eso pero para no alargarme mucho Pipe bueno frente a ese tema nosotros si somos públicos como les decía pues yo soy un trabajador un contratista pues de la de la Secretaría de Cultura Ciudadana el festival es de la Secretaría de Cultura hay un tema ahí que yo creo que es fundamental y es también la democratización de la cultura y es ¿por qué si hay unos impuestos por qué se invierten en traer una banda como Satíricon por ejemplo ¿cierto? o traer estas bandas y pongo este ejemplo también porque si bien desde el mismo rock muchas veces se dice la gratuidad también desde otros muchos espacios dicen ¿por qué se gastan la plata de los impuestos en traer música este tipo de músicas? ¿cierto? por ejemplo por ejemplo o Asfix pues o Yellow Biafra The Addict pues toda esa cantidad de bandas que han pasado por el festival y que la señora está pasando por Telemedellín está pasando haciéndole una vueltecita por Telemedellín y ve por ejemplo a Behemoth o a Tai Antichrist ¿cierto? también se pregunta eso se hace la misma pregunta ¿pero por qué con nuestro dinero traen a ¿por qué traen a estas bandas? y hay una cuestión que yo creo que es importante y es la democratización del arte y la democratización de la cultura y es que todo el mundo debe tener acceso a estas experiencias culturales y artísticas porque otra pregunta que nos hacen mucho desde afuera y también desde esos géneros es ¿por qué Altavoz no se abre más a otros géneros? y les digo aquí francamente ¿ustedes creen que cuántas personas podría llevar un concierto de reggaetón? cuatro o cinco veces ¿cierto? cuatro o cinco veces más ¿por qué? porque es más popular pero también ¿cuál es la respuesta frente a esto? y es que esas otras músicas ya tienen unas estructuras que permiten que la gente acceda a ellas es decir a mí pues en serio que y a mí en serio personalmente yo digo cada quien que oiga lo que le dé la gana pero también pienso uno pasa uno está viendo noticias en Caracol en RCN y son los mismos y es la misma música o sea un pelado un pelado que no iba en las ciudades grandes nunca va a conocer nunca va a conocer una banda no sé municipal waste por decir algo nunca va a conocer o a conflict nunca la va a poder conocer o inclusive cosas más comerciales que yo por ejemplo yo llegué al Rockfeu a través de Veracruz Estéreo y creo que la mayoría de mi generación le pasó algo parecido porque nunca lo muestran entonces estos ejercicios lo que permiten es por lo menos decirle a la gente como mire aquí está esto esto también existe esto también se puede mostrar esto está aquí y aquí hay otra gente haciendo eso y es democratización permitir que se vea eso y eso se hace a través de los impuestos ¿cierto? o sea yo sí si algo estoy seguro y completamente seguro es que es más posible que uno de los de los chicos que estuve en noviembre viendo a Satiri con aquí tiene más posibilidades de ser metalero o de por lo menos gustarle el Rock acercarse al Rock que uno que nunca tuvo esa oportunidad de ver eso y en eso yo creo que tiene que ver el acceso alguna vez también en Altavoz creo que fue en la época de Santiago Arango hicieron un estudio que nos llamó mucho la atención y era que la mayor cantidad del público que llegaba al festival o mucha cantidad de público que llegaba al festival llegaba caminando ¿sí o no? usted dice uno bueno el tema el tema de dinero no sé si ustedes han notado que en Altavoz la comida es muy barata pues los puestos de comida comparado con cualquier festival pues usted puede comer bien también parte de ahí y eso se dice como el público de nosotros no es un público que tenga mucha plata y ¿qué? y tenemos que mantener ese tipo de comida para que puedan estar todo el día y puedan pues como por lo menos pasar bien y comer bien entonces creo que es como un tema de democratización que la gente pueda tener acceso a eso y a partir de ahí ya usted se va enamorando y ya existe otras cosas porque esto es una oportunidad o sea es un es un momento en el año por ejemplo Altavoz Fest digamos lo que con Ciudad Altavoz son dos momentos a través de Altavoz pero a uno le gusta la música y a uno quiere mantenerse en esto ¿cierto? uno siempre siempre está a partir de eso entonces es como como hey hagamos algo porque esto tiene que mostrarse o sea tiene que mostrarse a más gente si las bandas yo estoy seguro que las bandas sin altavoz estarían pues igual aquí ya había muchas bandas antes de que hubiera festivales y esas bandas y los festivales surgen como decía Faber por eso si había una cantidad de buenas bandas pero ¿dónde se podían presentar? sobre todo con esas condiciones yo soy músico yo toqué en los primeros altavozes internacional y yo les digo para mí era un descreste que simplemente lo recogieran a uno en una banda la primera vez que a mí me recogieron en una vampira a tocar fue para el altavoz internacional la primera vez que yo llegué y tenía un camerino con refrigerio fue en altavoz y yo decía como ay we madre nosotros éramos como en serio nos recogen entonces yo creo que eso ha ayudado pero definitivamente eso es un momento un momento del año y creo que las bandas son las que trabajan y que también el último cada banda también es la responsable de su proyecto bueno pues yo tengo otro punto de vista como más igual diferente igual uno mucho tiempo como en esto esto del rock sí ayer cumplí años para que me feliciten entonces Petro presidente yo digo pues un festival con entrada libre pues eso que destruye o construye o El Salvador o lo que sea pues igual eso es como relevante eso pues para mí como que no tiene importancia no me acuerdo por allá cuando era ya más bebecito mucho más joven que la crítica y lo que más nos quejamos los rockeros los que estamos parcheando una esquina los que estamos en la ruina los que estamos en Campoaldés o en Santa Cruz ah que es que el gobierno no apoya que es que el gobierno eso que es que el gobierno no nos quiere pues nosotros éramos las víctimas igual si fuimos víctimas porque nosotros en esa época tan violenta tan brutal esa guerra que tenía Medellín por allá en los 80 nosotros estamos en el medio en el medio estamos ahí el fuego cruzado estaba la mafia aquella estaba el gobierno y estaba la familia contra un contra la forma de ser nosotros entonces el gobierno no apoya el gobierno no es esa era la queja constante entonces ahora no entiendo que el gobierno apoya que tenemos unos recursos que mucha gente muchos de los grupos los ha aprovechado muchos de los grupos los va a seguir aprovechando y va a hacer surgir y más como crecer una escena entonces no entiendo por qué nos quejamos tanto referente a eso ¿verdad? ¿y por qué no apoyan? porque un momento u otro el gobierno le dio por meter dineros públicos para el ROC era por algo o será por algo y va a seguir siendo por algo igual intereses entonces la posición que yo digo pues igual los dos los dos tipos de eventos el público y el privado tienen que existir y deben de existir que ciertos personajes sin tapujos acá se dedicaron a criticar y a darle duro a los eventos que por qué que pereza que es gratis que están acabando la escena que es que yo no sé qué que es que pues ya pues no entiendo por qué y son los que más critican la mayoría sabemos quiénes son los cuatro o cinco personajes que se dedicaron eso se volvieron youtubers referente a las críticas y uno los ve pues mejor dicho no los vemos solamente los vemos criticando en youtube no va ni un evento público no va ni un evento privado y son los que más critican y los que más pues yo no sé son ciertos personajes y ya los pelados los ven los escuchan o leen las críticas entonces ellas en películas sin saber un poco de historias sin saber un poco del pasado cómo se llegó a esto por qué se llegaron a los festivales públicos si pasamos casi 20 años pidiéndolos pidiendo el apoyo entonces ahora que lo tenemos acabémoslo y dentro de otros 20 años vamos a estar diciendo por qué no tenemos los festivales públicos es muy diferente yo digo aunque mucha gente paga por una boleta mucha gente no tiene lo que hablamos ahora muchos de los pelados no tienen cómo pagar 80, 50, 100 mil pesos por una boleta entonces estos grupos que hacen festivales o los invitan a los eventos privados cómo van a poder llegar a otros públicos un público pues de menos poder económico entonces yo digo pues que los dos debemos de jalar para el mismo lado los dos apoyan son diferentes no, no diferentes públicos no sino que hay unos que sí unos tienen con qué pagar y otros no y la mayoría no tienen con qué pagar 100 mil pesos por una boleta y más si es un concierto internacional entonces es la posición ni salvadores ni estructores ni eso pues es algo que tiene que existir y debe de existir porque existen los recursos y el potencial artístico y es que pues yo he tenido la oportunidad de estar en los dos lados desde el público y desde el privado haciendo conciertos públicos yéndome de culos haciendo conciertos privados yéndome de culos pues me disculpan pues la palabra y hasta en altavoz estuve pero pues por dar un ejemplo nosotros hicimos Gatillazo Barón Rojo Arcángel Escuela de Odio pues un sin número de bandas ustedes saben cómo pudimos nosotros traer a Bluta del año pasado tuvimos que hacer un concierto privado con ellos un jueves antes de un sábado que era gratuito cobrando con el boleto 45 mil pesos todo el mundo sabía que iban a estar gratis el sábado se llenó el sub echen números 45 mil pesos más o menos 350 personas ahí están los tiquetes de ellos cierto y a los 8 días volvemos a hacer conciertos para ellos cobrando también un poco más barato 15 mil volvió y se llenó yo creo que no podemos culpar a los festivales de entrada libre como los que de una u otra forma están dañando la empresa por así decirlo pues nosotros nos hemos ido de culos porque hicimos mala publicidad no traímos una banda que convocaba tanto pretendíamos hacer cosas que realmente no se podían hacer o sea hay que tener también como claridad en eso porque no no es justo tampoco ese catálogo de que estamos dañando pues no vamos a hacer un poquito de abogado del diablo y ponerle picante a esto persiste un imaginario en cuanto a que las bandas que participan en estos festivales públicos son las mismas ustedes en el punk en el hardcore en el metal entonces hablamos de las roscas son los mismos que son las mismas bandas las que se presentan son los mismos trabajan para altavoz forman una banda se presentan altavoz cobran y se van ¿qué tipo de seguimiento se le hace a eso? ¿por qué en vez de ver la banda ¿por qué no revisan la hoja de vida del músico? ¿en qué se beneficia una banda además del dinero de participar de estos festivales? ¿qué tipo de convenios tienen ustedes con otros festivales? ¿cómo si sirve o no sirve para catapultar cómo funciona todo eso en realidad ¿en qué se beneficia más allá una banda de presentarse a los festivales más allá de tener la vitrina y la exposición ante mucha gente? no es tanto las preguntas que hay ahí anotadas orientan un poquito el debate hacia eso hacia ¿cuál es el beneficio real? no tanto pues para la escena o el movimiento o la comunidad de música independiente sino ¿qué se puede beneficiar? uno y dos respecto a los imaginarios pues sí tengo que decir que durante unos años eran casi siempre los mismos nombres que se veían pero de unos años para acá eso ha cambiado lo que pasa es que el imaginario todavía persiste por ejemplo yo pregunto ¿es que son las mismas bandas? yo bueno dígame una me dicen Tenebraron pero Tenebraron no se presenta hace ocho años entonces ¿por qué me dicen que son las mismas? ¿cierto? o sea hagan la curadoría ustedes también entonces ¿en qué se beneficia en cada uno de ustedes que una banda se presente a cada uno de esos festivales qué tipo de articulaciones tienen con otros espacios de otras ciudades cómo se proyecta la banda o si es simplemente que la banda se sienta a esperar que ustedes le hagan una gestión o es algo mancomunado o ustedes tienen algún acuerdo para hacer ese tipo de proyección a otras partes bueno yo esta la quiero responder yo también primero por una razón porque siempre con altavoz es lo mismo siempre los mismos nosotros hemos hecho como los cuadros estadísticos y realmente son muy pocas las bandas que repiten efectivamente hay unas bandas que han repetido y al principio eso sucedió ¿por qué? porque eso está en constante evolución y nos vamos dando cuenta de cada cosa que pasa y pues vamos mejorando claro esos primeros años se presentaban las primeras bandas yo en las dos primeras convocatorias pasé al altavoz cierto y no había ninguna restricción nosotros tocamos y pasamos la primera vez y el segundo año pasamos como banda invitada fuera de concurso no sé si recuerdan esa figura que había y era que desde la primera parte de la convocatoria estaba uno ahí incluso nosotros mismos sin haber restricciones dijimos ese segundo año como ahí ya pues como que ya nos vemos feos en esas y el festival empieza a tomar como unas medidas frente a eso ¿qué medidas tenemos en este momento? primero banda que pase a la internacional en la tarima principal no se puede presentar al siguiente año o sea ustedes no van a ver bandas del año anterior este año en el festival las que se presenten se presentan en el escenario norte si pueden pasar pero solo al escenario principal o sea una banda no puede repetir en el escenario norte el año pasado por ejemplo con electrónica alternativa pasó Gavilla Changoreta en el 2016 pasó al escenario norte y el año pasado y el año pasado pasó al escenario norte no pudo tocar si o no es como eso entonces se hace eso bandas que han tocado tres veces en su historia que han pasado por convocatoria al altavoz internacional ya no se pueden presentar más porque ya dicen bueno ahí no ya suficiente pues si has tenido otras posibilidades de tocar ahí se supone que ya la banda creció y la banda debe estar en otro nivel pues y ya en otro nivel es como para ser listo tres veces acá bacano ya están girando internacionalmente supone uno están tocando en otros festivales y no se pueden quedar aquí viviendo de eso porque también necesitamos esa renovación y cuarto se ha implementado la invitación directa de bandas ¿por qué? porque es que si hay unas bandas de acá que son muy importantes que son referentes y que yo creo que las bandas que la gente quiere mucho o sea nosotros tenemos las bandas invitadas para decirle hey no te presentes a la convocatoria pero tenés posibilidad de pasar pues tenés posibilidad de ser invitado y que le pedimos a esas bandas pues ahí muéstrenos que están haciendo que discos tienen que han sacado que están haciendo internacionalmente como han crecido como para nosotros decir no no están en la convocatoria y vengan toquen y venga y toquen acá si o no todo eso tendiente como a eso lo que pasa es que tampoco se puede cerrar la escena del todo porque hay unas bandas que están en crecimiento y que se están moviendo y que tienen la posibilidad de participar un par de veces en el festival también a través de la convocatoria eso que nos ayuda también a jalar el nivel hay algo que yo les digo y no lo digo solo por el conocimiento mío y creo que enano y Faber les ha tocado lo mismo y es ver el nivel tan alto que están teniendo las bandas acá ya en general hace unos años había unas bandas que tenían un nivel alto pero ahora estamos llegando a un momento de un nivel internacional tanto que las bandas de acá están girando y lo digo que no es solo como por regionalismo y esto sino que uno que habla con invitados de otros festivales gente que hace curaduría de otros festivales y eso y ya tiene una referencia de la música en Medellín como uy no allá se hacen muy buenas cosas y nosotros por ejemplo para hacer intercambios ya los podemos hacer más fácil porque nos dicen ah sí las bandas funcionan pues si vamos a Medellín y vemos bandas funciona entonces yo creo que en parte es eso o sea es como como la escena se va moviendo tampoco es que sean tantas bandas como se cree en Medellín o sea si hay muchas bandas que se arman se desarman y pues uno ve todos los días como bandas nuevas pero bandas que sean constantes que estén en un trabajo ascendente tampoco es que sean muchas igual pasa en todo el mundo uno creería que son muchas bandas pero uno que le toca estar pensando para programar se da cuenta que en el metal hay un número limitado de bandas que sean bandas pues que podamos tener por el nivel que tienen el conocimiento que hay acá entonces ha sido como básicamente eso pero este año que estamos cumpliendo 15 años vamos a sacar muchas cifras del festival y una de esas va a ser eso como de las bandas que repiten o sea que bandas han estado mucho en el festival y es tendiente como de contarle a la gente eso como sí o sea realmente echarle una mirada de su vez que no son las últimas del año pasado no recuerdo pero eran como dos o tres bandas las que repetían de 28 o sea 28 bandas dos o tres eran las que estaban repitiendo escenario principal bueno nosotros en la selección también hemos variado mucho de cuando empezamos a este momento pues uno le toca estar constantemente reevaluándose porque no es lo mismo cuando arrancamos por allá era un encuentro juvenil ahorita que somos un festival de cuatro festivales algo tenemos muy claro y es vuelvo a lo público bueno recibimos recursos de lo público entonces por allá como en el 2009 en la Secretaría de Cultura de ese momento se inventó unos manuales para que todas las agrupaciones que se fueran a presentar en todo este tipo de festivales que fueron apoyados por la Secretaría debían de cumplir y tenían que cumplir también unos jurados entonces le mandaban a vos una hoja como bueno nosotros le damos la plata pero mire vea esto es lo que tiene que calificar y esas son las bandas que tienen que cumplir estos criterios para poder participar ahí fue el primer choque que tuvimos nosotros con la administración y fue primero contextualícese pues donde está nosotros este festival nosotros aquí no queremos formar los músicos más prodigiosos porque tenemos algo dentro de nuestro criterio que es que el artista que además se tiene que formar en el hacer cierto también se tiene que formar en el ser por eso lo político de nosotros en nuestro evento y en todo lo que hacemos y le decíamos no eso para nosotros se lo aceptamos pero va a ser un 40% el otro 60% tiene que ver con el tema del proceso de nosotros creo que muchas de las bandas que han estado acá saben de qué proceso estoy hablando hacemos unos talleres y el festival termina siendo solamente el final de todo ese proceso es más voy a dar la cuñita ahorita en poco vamos a empezar el proceso también de de formación de los festivales entonces una agrupación tiene que pasar por todo ese proceso durante el año hay unas que son constantes otras que no lo son otra cosa que tenemos es que le damos mayor preferencia de una u otra forma a las agrupaciones que hacen parte de este sector como lo hace el taboz con Medellín agrupaciones de Medellín nosotros tenemos que hacerlo con zona 2 porque son recursos públicos de SPP de allá entonces hay otra preferencia ahí y hay otras agrupaciones con otras convocatorias que también hacemos donde se seleccionan las de ciudad hemos tenido convocatorias hasta de 250 agrupaciones cierto es una selección realmente difícil de hacer acá muchos han sido jurados inclusive de nosotros y saben lo que es eso los jurados y yo que he sido jurado de altavoz y menos mal el taboz lo vino practicando hace poco es que por lo menos hubiera consenso entre los jurados porque a veces era muy difícil vos calificar una cosa a otro jurado y otro jurado cuando salen los resultados uno como ay pues puta pero por qué pasó esto sabiendo que no le fue tan bien entonces antes de sacar resultados los jurados se ponen de acuerdo y hay un consenso y yo creo que eso es lo más sano que puede haber y nos ha pasado y lo hacemos como experiencia nosotros entonces si hay unas calificaciones no tenemos la capacidad por lo menos económica de hacer audiciones como lo hace el taboz las hacemos dependiendo en el año como va transcurriendo que recursos tenemos y las vamos haciendo en vivo o si no simplemente pedimos pues como el material teniendo claro que no todo el mundo tiene para hacer un buen brochure que muchas bandas son solo brochure entonces intentamos por lo menos que musicalmente sean buenas y de allí también el otro porcentaje que tienen que ser bandas emergentes algo tenemos nosotros muy claro y es que las bandas emergentes también tienen como su puntico de más y también hemos hecho el ejercicio de bandas emergentes de decirle hermano no es su momento espérese unos añitos más porque es que una tarima o tenés cinco minutos de fama o tenés cinco minutos de que te va muy mal y nos ha pasado y ha pasado bandas que se esperan dos añitos se forman y llegan hermano y la rompen cierto entonces esos han sido como los procesos de selección que hemos llevado nosotros somos cuatro festivales puedo hablar de los dos del rock porque el big up y el vivo hip hop si seleccionan de una forma distinta el festival de la comuna cuatro es sencillo el proceso de nosotros ha sido muy muy sencillo de los que han participado ahí han visto pues que se trata de que el grupo participe que coja una experiencia ¿cómo hacemos el proceso de selección nosotros? pues hacemos las convocatorias tenemos unas reuniones explicamos muchas cosas se aclaran otras y hacemos o hacíamos unas audiciones pues el año pasado por recursos y un poco de cosas no pudimos hacer las audiciones entonces tuvimos que seleccionar a los grupos por el trabajo musical y uno también sabe pues uno entiende y uno ve y yo trato de estar en casi todos los conciertos que se hacen acá y se hace la curaduría y se hace un seguimiento de los grupos porque es que de eso se trata no solamente vengan a festival apoyen sino que es que el festival también tiene que ir a apoyar a los grupos en otras partes que se presenten entonces eso ha sido como el proceso de nosotros no decidimos ni brochur nosotros al principio pedíamos un brochur pero entendíamos pues que es que la mayoría de los grupos emergentes que llevan un año si mucho un año y medio que brochur van a presentar o que trabajo van a presentar entonces dijimos Pársela pásenos una reseña de lo que ustedes han hecho ustedes quiénes son el género pues un representante y graben un live session y nos lo pasan para escucharlos y para tenerlos pues como ahí como a ver y si ustedes están tocando algo entonces llegamos seleccionamos tres jurados de la comuna del medio que entendían y sabían pues las dinámicas y las puestas políticas y las composiciones de los grupos entonces se hacía como más fácil y más tranquilo sin menos presión como para los grupos entonces eso fue como el proceso de selección para el festival de nosotros y así va a seguir siendo en cuanto a los grupos pues como invitados pues igual la comuna 4 tiene grandes expositores de los géneros más se puede decir como más populares metal con hardcore entonces había mucho de dónde escoger y hay mucho de dónde escoger grupos invitados que por cuestiones de administración nos exigían ciertas cosas un grupo se presentaba un año pasó no se podía presentar el otro pero se podía volver a presentar el otro año eso si no podíamos hacer nada por eso es que muchas veces año por medio veíamos que en el cartel estaba un grupo que ya había tocado anteriormente pero con eso si no podíamos hacer nada igual tenía el mismo derecho que cualquiera presentar un poco más de oportunidades pero igual con eso no podíamos hacer nada pero igual de a poquito a poquito lo que fue en las reuniones con la administración en la comisión de cultura y con los interventores y un poco de cosas pues que tiene detrás de un festival se hablaba sobre eso que vamos a terminar siendo los mismos con las mismas los mismos grupos cada año por medio entonces ahí va cuando no vamos a cambiar estas condiciones y usted como grupo entienda que le tienen que dar oportunidad a los demás entonces mucho grupo entendió para mí de esas cosas yo miro mucho a Hugo a Hugo Uribe y con mi grupo Wistrap esta es la última vez que toco no más porque él entendía y él sabía que es que el resto de los grupos había que darle oportunidades y Wistrap es de la cuatro y siempre va a seguir de la cuatro y es un grupo que ya sabemos lo que es Wistrap la mayoría Wistrap entonces que los grupos tuvieran una conciencia un grupo grande tuviera una conciencia de esos pues fue como uy wow esta gente sabe qué está haciendo y así fue más de un grupo que entendió el mensaje parece esperemos listo nos volvemos a presentar como para audiciones o para que nos inviten esperemos un tiempo a ver llegaron los 10 años el año pasado y ahí sí vamos a hacer una convocatoria de unos cuantos emergentes o grupos nuevos de audición y el resto vamos a hacerlo de la mayoría de los grupos que estuvieron para cerrar ese proceso ese ciclo ya este año nos decimos no hay un peso no tenemos un peso porque la alcaldía nos quitó todos los recursos para los es que eso es ya no tenemos recursos para eventos públicos pues altavoz sí lo tiene pero lo que es la 6 es la zona 2 y nosotros ya y más de una comuna cero pesos para los 6 comunas tienen cumplido este año entonces por el nuevo mecanismo que hay en ese momento el nuevo mecanismo presupuesto participativo cambió esta alcaldía lo que hizo fue sí se acabó generar otro modelo donde de una u otra forma los jefes políticos que están en las comunas deciden ahorita cómo es el presupuesto mandan a votación hacen unas votaciones un montón de cosas en el que solamente 6 proyectos de 21 son priorizados pero son 6 proyectos por áreas cultura en casi toda la ciudad perdió el año entonces en qué se está yendo la plata en estos momentos en infraestructura se está yendo en seguridad tercera edad porque qué pasa nosotros los rockeros no somos de participación de ir a votar lastimosamente pero los grupos de tercera edad sí entonces vos veías los buses que llegaban pagados por esta gente que le interesa llegaban los buses la señora llegaba y les decían vea su pastel voté así hay un montón de irregularidades inclusive que ahorita hace poco el que le interesa el tema les puedo contar luego en el consejo de Medellín acerca de qué fue lo que pasó lo peor de esto es que estas votaciones son ahora a dos años y las que se van a hacer en dos años son a diez años o sea que podemos estar hablando de diez años sin el tema de cultura por parte de PP cierto yo siempre he sido una crítica a PP de PP dependientes mucha gente ha sido PP dependientes Nano y yo quedamos en la conclusión de que nosotros igual vamos a hacer los festivales porque no somos PP dependientes que va a cambiar la calidad veremos este año qué va a pasar pues calidad en cuanto al montaje porque las agrupaciones todas son muy buenas pero entonces eso es lo que pasó un poquito como contextualizando de por qué solamente seis comunas ganaron el tema de cultura algo que me faltó a mí en el tema de los intercambios y que vos lo habías tocado y que muchas agrupaciones lo preguntaban de cómo nosotros hacemos los intercambios con otros festivales nosotros tenemos alianzas con varios festivales a nivel nacional e internacional cierto básicamente es el interés de la banda quien decide si la banda llega o no al festival cierto a mí no me piden dame tres agrupaciones como de pronto hacen con Pipe a Pipe si le piden los festivales dame tres opciones no es así ah bueno ahorita lo explica pero a nosotros es simplemente que la agrupación nos diga hermano yo quiero circular qué hacemos nosotros conseguimos donde en uno de estos festivales pues el tema de la carta el tema de todo lo que se necesita para poder circular ojo estamos hablando de festivales que son casi similar a nosotros de bajo presupuesto qué hacemos nosotros para que la agrupación no tenga que costearlo venga entonces presentémonos a las convocatorias de becas miremos de dónde podemos sacar la plata hagamos conciertos en pro de eso que ya tenemos el cupo lo hemos hecho con Ibagué con Ibagué hemos ido con los sucios ahora con BC4 cuatro tiempos y es la agrupación en última la que va y busca el espacio pues con nosotros nos dice queremos girar y nosotros lo hacemos porque si es muy difícil nosotros como festival decir que vamos a traer a alguien para que ellos se comprometan para nosotros también traerlo es pocas veces lo podemos hacer bueno nosotros también tenemos intercambios es con pues hay diferentes formas hay algo que nosotros le decimos intercambio que más que eso es invitación a festivales de la región si o no como las bandas de fuera de Medellín del área metropolitana no se pueden presentar altavoz y de todas maneras es más difícil que esas bandas sean invitadas directamente para garantizar esos cupos nosotros siempre tenemos mínimo tres bandas de Antioquia de fuera del área metropolitana que exigimos que sean bandas que no se puedan presentar al festival es decir a veces llegan bandas nos proponen bandas de algún municipio pero es que si esta banda se presentó ah pero es que el baterista vive aquí la abuelita yo no sé quién y ellos ahí ensayan acá no 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 es una banda de ahí para qué para garantizar que la región también crezca que no solo sea no solo sea Medellín entonces el año pasado tuvimos con con Río Negro con Carmen de Viboral bueno no me recuerdo con quién hemos tenido con Roca la Perra con festivales porque nos interesa además que sea con festivales para apoyar procesos porque uno no cree y pues no sé en un municipio como Urrao por ejemplo para los que hacen el festival es importante cuando van a solicitar recursos a la alcaldía poder decir hey nosotros tenemos este convenio con altavoz si una de nuestras bandas puede estar en el festival entonces eso es lo primero o sea siempre tenemos bandas de Antioquia y pues creo que debe seguir manteniéndose esa posibilidad porque si no la región se queda sin ese espacio básicamente si lo dejamos al libre criterio creo que siempre van a tener más posibilidades otras bandas lo otro son los intercambios intercambios para las bandas del festival los últimos años internacionalmente se ha crecido pues ha habido una gestión internacional pero también lo que les decía ha habido un nivel que permite eso entonces tenemos en este momento tenemos intercambios vigentes con Chile en Imesur que es un mercado cultural y nos parece muy importante tenemos con el festival Vive Latino que es uno de los festivales más importantes de América Latina y tenemos ese que es donde les digo yo el nivel está si o sea Vive Latino nos aceptó eso cuando dijeron si podemos ir a ver a Medellín Bandas y las podemos programar acá porque no programan pues estos manés son muy exigentes a la hora de programar tenemos intercambio con Panamá el festival Mupa este año estuvo Nación Criminal allá Rock al Parque Hip Hop al Parque el quito fest no ya no tenemos con Pasto tenemos tenemos con la Galera Rock tenemos con Uniroc alternativa de Cali ¿cómo funcionan estos intercambios? es más o menos sencillo pues y es nosotros les decimos a ellos ustedes llevan una banda o nosotros las mandamos y las mismas condiciones para nosotros con casi todos los festivales nosotros traemos una banda de ellos y ellos llevan una banda de nosotros les ponen los tiquetes hospedaje, hotel y acordamos un pago Convive Latino por ejemplo ellos mandan su banda y nosotros mandamos la de nosotros pero es básicamente pues lo mismo ¿si o no? les iba a decir algo importante que se me se me está pasando a ver qué era bueno seguimos trabajando por ejemplo el año pasado trajimos al íbamos a traer al Hell and Heaven a Charlie pues que es el programador del Hell and Heaven para tener algo más de metal y imagínense que este man se chocó yendo para el aeropuerto a este man le compramos tiquete él venía para acá cuando me llamó Felipe se chocó hubo lesiones personales no lo dejaron salir del país pero seguimos este año estamos otra vez en conversación con Charlie porque queremos tener queremos tener un intercambio con el Hell and Heaven ¿si o no? y eso lo permite lo permite es eso o sea lo permite tener tener el nivel y la gestión y realmente en este momento la Secretaría está muy como muy enfocada en esa en ver a ver como en lograr a ver la circulación se escogen cada quien escoge la banda que necesita es decir yo no le digo a ninguno de los festivales que banda llevan simplemente ellos vienen y ven las bandas y de las bandas de convocatoria se llevan se llevan alguna lo mismo yo yo necesito una banda del vive latino pues obviamente el vive latino la mayoría son invitadas pero no y a Queen of the Stone Age gorilas pues hay unas bandas que tienen para eso entonces a través de Intolerancia que es un sello disquero que tiene pues uno de los escenarios allá en el vive latino entonces a través de Intolerancia escogemos una de las bandas de intercambio entonces se van esas este año también se empezó algo y es que en la secretaría muchas veces llaman a pedir recomendación de bandas hay gente que va a hacer cualquier evento y no tiene como idea de quien llevar pues como que entonces este año la secretaria nos dijo venga no recomendemos bandas directamente o sea pasemos del roster de altavoz yo en ese momento tengo un roster como con las bandas del año pasado de un roster con las bandas del Internacional del año pasado entonces eso también se lo mando a todos los programadores o cuando voy a otros o me piden información de acá yo mando ese roster de las 28 bandas ah bueno el intercambio es únicamente para bandas de convocatoria que muchas veces nos preguntan si las bandas las bandas invitadas no pueden estar en el intercambio porque es como un premio también a lo de convocatoria entonces este año la secretaria nos decía ¿qué hacemos? pasemos un roster de altavoz pero para algunos conciertos no estamos pasando las bandas del Internacional sino el roster de las bandas de clasificatorios ¿por qué? porque hay otros niveles y bacano que estas bandas también y tengan acceso a algún recurso porque es algo que también se tiene como claro pues siempre se busca que sean conciertos remunerados o sea como si nos piden el roster de altavoz para tener algo la primera pregunta es ah bueno ¿y cuánto les pagarían a las bandas? entonces nos dicen ah se les va a pagar tanto entonces nosotros ah listo dale nosotros les pasamos estas bandas ustedes escogen y nosotros les ayudamos con la gestión pues como con la gestión para que la banda esté ahí y reciba un reciba como una sí un incentivo pero que pero que sí que sí haya pago entonces básicamente como los modelos más o menos que estamos teniendo estamos siguiendo como en la búsqueda en este momento el que les decía el que más tenemos como en la cabeza que ya estaba muy adelantado era el del Hell and Heaven vamos a ver si logramos tenerlo este año porque además si somos muy cuidadosos en intercambios que sí estemos seguros que nos van a programar a la banda de nosotros ¿cierto? como que nosotros podemos tener esa certeza entonces también cuando hay algunos festivales que nos dicen pues como que decimos sí bueno bacano pero pues sí pero vamos a ver si por ejemplo nosotros hemos tenido hay veces la dificultad y es como que listo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y ustedes que van a programar ah sí pero es que estamos viendo es que el presupuesto hay veces se nos ah bueno no sí hágale ahí luego sí sí luego conversamos entonces como que sí somos con eso pero en general nos ha funcionado muy bien y creo que las bandas están aprovechando muy bien ah bueno qué pena que me estoy alargando con eso y es otra cosa que le estamos empezando a exigir a las bandas y es que las bandas que se van de intercambio tienen que mostrarnos un plan de trabajo en el país al que van es decir no solo le estamos diciendo vayan sino que le estamos pidiendo bueno cuéntenos ustedes qué van a hacer allá entonces sí se van a reunir con medios qué tareas están haciendo porque yo creo que Hugo por ejemplo acá que es alguien que gira mucho saben que si usted va a tocar y simplemente va hace esto allá y se devuelve lo que hizo fue paseo a paseo o sea fue como usted le puede contar a sus nietos después ay sí yo estoy tocando en Panamá en el Mupa pero si usted realmente no realiza un trabajo allá no va a haber sí no va a haber nada entonces también se le está pidiendo a las bandas como mire vea a usted tal festival lo seleccionó este festival lo seleccionó para tocar acá entonces usted va a ir pero queremos que nos cuente cuáles son sus acciones allá si ya habló con prensa independiente si ha conversado con bandas si sabe quiénes son los periodistas por ejemplo no sé de metal o de hardcore o eso con los que usted puede llevarles discos todo ese tipo de cosas ah bueno y por último hay algo que no es intercambio como tal pero nosotros siempre invitamos programadores de otros países de otros lugares no son muchos son por ahí cuatro programadores pero que traemos acá para que vean bandas y sí sabemos que muchas bandas invitadas también se han visto favorecidas porque un programador de algún festival nacional o internacional los ve en altavoz y uy como padre yo quiero llevar a esta banda esa banda me gustó entonces más o menos como lo que hacemos un ejemplo pequeñito es que aquí preguntaban de que si realmente los festivales estaban cumpliendo alguna función y servían de algo pues les cuento que los sucios no hubieran ido a Roca al Parque si no hubieran sido por altavoz porque ni siquiera la programación del altavoz tenía en el radar a los sucios y fue así o sea fue con Chucky viendo el concierto ahí o sea que de una u otra forma sí se ha servido para el tema de la circulación bueno ese es un un momentico por aquí me están preguntando ahorita que había preguntas entre el público preguntamos desde el público para dinamizar esto y que no parezca un diálogo entre nosotros o qué Buenas tardes muchachos bueno para ser puntuales el asunto con lo de los intercambios bueno más enfocado como hacia altavoz el aspecto que el año pasado estuvimos conversando con el el dueño organizador del 70 mil toneladas y estábamos como llegando a un acuerdo hay posibilidad de volver a entablar eso teniendo en cuenta que recibir un intercambio directo con el 70 mil toneladas es difícil porque ellos no tienen un ruster de bandas cierto pero si habría posibilidad de volver a conversar con 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 Andy Piller nuevamente como para sabiendo que tenemos pues un nexo con Gustavo Valderrama que ha sido la persona que se ha encargado de hacer el booking de las bandas colombianas en el festival si claro completamente y es algo que hemos buscado es que no es la primera vez ya le he hecho a Hugo yo ya había conversado un día con Andy hace algún tiempo y ese año no pudo venir porque particularmente a altavoz le cae como en más o menos temporada de vacaciones entonces la primera vez que lo invité me dijo ay Felipe no me encantaría ir además porque Andy ya conoce muy bien el metal de Medellín que además es otra cuestión que la gente tiene que entender y por qué se busca esa calidad también en intercambios y eso es porque una banda de Medellín le abre el espacio a muchas cuando la gente ve a Masacre en otro país o ve a Wistrap o ve a Norraza que son bandas que traquean durísimo la gente misma empieza a preguntarse como uy qué es lo que pasa allá estas son las bandas de allá y ahí hay más y eso me pasó hablando con Andy Piller de hecho yo no decía pues Hugo lo debe saber y Román también que conoce eso Medellín es la ciudad de Latinoamérica que más bandas ha llevado al 70 mil toneladas incluso me contaba Andy que de México ya le habían medio no hecho el reclamo pero si le habían dicho como hey pues la mayoría de personas que vienen al 70 mil son de México y tener más bandas de Medellín pues además que le dijeron que de Colombia pero en realidad son más bandas de Medellín las bandas latinas que se ha tenido entonces si lo hemos buscado o sea desafortunadamente no se ha podido porque la gente piensa que estos viajes son como el más parche pero muchas veces la gente no tiene el tiempo está cansada pero si seguimos en esa búsqueda de tener a Andy Piller como les dije también seguimos en la búsqueda pues queremos con Charlie si hay un diálogo pues que es como muy fluido con Charlie el del Hell and Heaven porque si queremos también que por ejemplo dentro de tener un festival de metal grande dentro de dentro de nuestros intercambios bueno más que una pregunta es como un aporte que también en la 6 en la 5 hemos tenido el Sintarima Fest hemos tenido varios conciertos como con con aporte en el Rock Comuna 4 también como con aporte de granos y alimentos no perecederos y que yo creo que es muy importante también en estos festivales por lo menos en este momento no me acuerdo de los privados pues de los que se hacen sin los dineros públicos y es la parte académica que parece también un aporte muy importante desde los públicos que se le está aportando a eso buenas tardes mi nombre es Iván antemano pues felicitar a las tres personas que en este momento están ahí adelante a favor pues conozco el trabajo que ha venido haciendo en la Comuna hace mucho tiempo felicitaciones desde mi punto de vista de otra persona que he ido a varios conciertos bacano nunca he participado pero bacano y altavoz bueno aquí se mezclan con muchas pasiones en este festival porque muchas de las bandas ya hemos pasado como el proceso entonces acá se mezclan como ese sentimiento del que pasó del que no pasó del que cierto lo que decía Daniel de que muchas bandas no se tomaban la tarea de mirar los criterios de evaluación en mi caso yo si lo hice yo sé que son 15 puntos en los cuales yo personalmente sé que son 3 en el ámbito de producción difusión y exposición que es el punto de vista en el que yo siempre también he manejado mis proyectos obviamente yo los desglosan cada uno en día 5 no hay ningún problema todo esto con el objetivo me imagino que es de que una banda se profesionalice y haga su carrera ¿cierto? me imagino y porque así lo hago yo también eso es muy complejo de tratar porque bueno yo estoy en la música hace más de 20 años y de forma seria por ejemplo algo que yo quiero decir es una experiencia personalmente que tuve en la última clasificatoria de altavoz basado en estas tres cosas saqué muy poquito puntaje en todas en producción en difusión en exposición entonces obviamente nunca que me presento a un festival digo que quiero ser el número uno ni que tengo que sacar 90 o 10 de 10 no nunca lo hago con ese objetivo pero si me pareció muy simpático ver calificaciones como 50 55 y en la que más saqué fue como 59 por ejemplo en el ámbito de producción el último álbum que yo saqué yo trabajo en el ámbito de la producción musical desde hace 17 años yo personalmente sé que el sonido varía mucho de lo que el músico está buscando el músico la banda es la que realmente se le acerca al productor y le dice yo quiero sonar así yo quiero que mi guitarra suene así yo quiero que mi guitarra sea así en base a eso si el sonido que da una pelle es realmente la banda la que lo pone así y él simplemente el productor lo que hace es basar esa información pasarla al ámbito técnico y convertirlo por ejemplo la apreciación que yo tuve de este productor fue que saqué como 50 y algo y no tuvo en cuenta de que yo por ejemplo nosotros producimos ese álbum y invertimos una cantidad en equipos carísimos fuera de eso se mandó a dos ingenieros uno en Alemania y otro en República Checa para que lo supervisaran antes de que sacáramos el disco la pregunta mía va ¿cuál es la aprobación realmente que tiene que tener una obra para participar en esto teniendo en cuenta o sea yo subí hace un mes en la anterior charla donde por ejemplo acá Chengo que yo lo conozco y es muy respetado en la escena él proponía dos tipos de sonido lo decía literalmente sonido Roaruner o sonido nuclear Blast Records yo lo llamaría diferente pero él propone hace dos propuestas de sonido o sea como si estuviéramos limitados a dos tipos de sonidos en una gran variedad universal del sonido entonces si es en base a eso a lo que los técnicos de hoy en día los jurados están basándose en esos dos criterios de sonido sabiendo que hay una gran cantidad de ecualizaciones de guitarra una gran ecualización de rebolantes una gran ecualización de bombos eso es a lo que yo me refiero sacar 50 sobre una producción que se mandó a supervisar en dos países potencia mundial musical en el metal porque quiero hablar del metal que es el género que yo pertenezco para que yo me la califique 50 y le diga no es que eso todavía le falta mi pregunta va en este ustedes han detectado intereses particulares de los jurados o sea y como los toma el festival digamos los intereses particulares del jurado que son los que toman estas determinaciones y si el festival tiene una curaduría sobre a los resultados que se toman si ellos lo verifican si ellos realmente cogen esa información que ellos pasan ahí para como le dijera yo para no determinar sino como para darle la no no esto tiene un nombre no pero tenía que tener la mano no espérate exacto bueno eso es lo que yo quiero saber por eso o sea realmente todo eso está en manos del jurado ¿cierto? de los tres jurados y ese porcentaje sale pero si realmente el festival sabe que ahí detrás de eso hay intereses particulares y cómo los toman eso no es clientelismo eso no es pues no sé cómo lo llamarían yo yo realmente no quiero estar juzgando a ninguna persona que se dedica a ninguna esta profesión ni tampoco quiero juzgar a ninguna banda contrincante en este concurso en este caso pero cómo lo toman o sea cómo toman este caso de que la palabra de una persona que tiene ciertos intereses venga y critique unas obras que ni siquiera sabe cómo se hicieron realmente las por de bajea al 500% para lograr un interés y llevamos así 15 años nosotros nunca hemos podido pasar al festival realmente y hemos querido participar salimos siempre con mucha negatividad ¿por qué? porque hicimos unos brochures muy buenos en esa época sacaban decían ustedes no tienen proyección internacional sacan dos dos de cinco y ya habíamos vendido cinco mil copias a nivel internacional no sé qué criterios dicen para que una banda tenga proyección internacional yo quisiera ver yo sé que en Medellín si hay bandas de proyección internacional pero ellos dicen para no pasar a uno a uno no sacó dos usted no tiene proyección internacional así ya tengamos una cantidad de recursos que hayamos hecho en XY eso como lo toman los festivales así lo curan llegan y lo revisan o simplemente le dimos el poder a este mansito él tiene sus intereses particulares y haga lo que quiera y si no importa porque bajemos de esta banda y la última pregunta que tengo es qué planes tienen los festivales para las otras trescientas bandas que quedan por fuera de este proceso bueno yo creo que de todas maneras lo principal que hay que entender acá es que nosotros no intervenimos en la decisión de los jurados qué hacemos nosotros si es una revisión y si ustedes publican cada jurado tiene la hoja de vida o tiene al menos una reseña de qué es lo que ha hecho en la música de aquí han sido jurados ha sido jurado Román ha sido jurado Alberto Mira ha sido Hugo fue jurado de producción por ejemplo Leandro también fue fue jurado ¿cierto? Daniel fue jurado no, no, no ha sido jurado ahora ya planíllese Faber ha sido jurado ah Rocco también ha sido Rocco también ha sido jurado entonces todos los años pues se trata mucho como de variar los jurados inclusive estos años hemos tratado de traer algunos jurados internacionales en metal por ejemplo este año no tenemos internacionales no pero pero bueno ¿qué es lo que pasa? primero el jurado se le pide cuando se selecciona y se cree en su criterio yo creo que todos acá los que han estado lo hace que yo estoy en Altabor recuerdan siempre el primer diálogo que yo les hago y es aquí no se les puede arrimar nadie pues de la alcaldía nadie les puede hacer ningún comentario yo nunca le hablo como ah tal banda esa banda es como bacana nada yo soy como pues como hágale normal sí o qué incluso muchas veces con Luis Grisales me acuerdo un año que nosotros decíamos para nosotros hicimos que saltan y hue puta porque entre Lucho y yo hablábamos que nos gustaban bandas y esas no pasaban entonces nosotros decíamos para nosotros no nos puede gustar ninguno porque somos como la sal claro nosotros nos damos cuenta de los resultados ahí mismo tercero qué es lo que tratamos de hacer nosotros de reducir la subjetividad porque efectivamente cualquier acción mediada por los humanos tiene un tiene tiene un impacto subjetivo eso no entonces qué tratamos de hacer uno con esas calificaciones que hemos construido entre todos y por lo menos poniendo al jurado a que firme y que asuma esa responsabilidad y que le pueda decir a la banda mire es que es esto y esto y esto por esto porque si no sería muy fácil como ah vea estos pasaron estos pasaron y estos pasaron pero nosotros por lo menos tratamos como como hey estás tomando una decisión tenés que tenés que responder esa tenemos también que que también todos lo saben que siempre se les dice que si tienen algún interés particular con la banda que por favor no lo hagan saber y se declaren impedidos entonces al estar impedido un jurado impedido es que que toca a mi primo que toca que yo fui el productor si por ejemplo el año pasado estaba Gabriel Arango y Gabriel Arango cuando llegó Memoria Insuficiente si Memoria Insuficiente me dijo no yo esta banda no la puedo juzgar porque el disco de ellos lo grabé yo entonces imagínense o sea yo yo que fue a ver por ejemplo con humo como tiene una relación tan cercana con humo se declaró impedido y él no juzgó esa banda cierto pero nosotros si cuando el jurado decide nosotros no nos metemos si la banda por ejemplo quiere hacer y tienen también tienen unos días para que hagan una reclamación seria y digan como miren vea pasó esto esto y esto y creemos que no pasamos por esta razón lo puedan hacer como dice Faber también es que los jurados ellos tres antes no se hacía ahora sí llegan como a un acuerdo y dicen vea nosotros creemos que esta banda debe pasar por esto y por esto entonces no sé porque claro ya los jurados ven a la banda tienen el disco de la banda en la producción pero también la ven en vivo entonces también el jurado como que hace esa relación y en producción por ejemplo no solo califican la calidad de la grabación sino que califican no sé si viste los ítems que esa estructura pues es cierto como como todo lo otro que tiene que ver pues sin cual la de bien sin el próximo me parece pues una una muy buena banda pero pero en el tema de jurados por ejemplo yo no nosotros nunca nos metemos como responsabilidad es para que quede el registro si de todas maneras yo aprendí eso porque con el tiempo hay mucho mito esta actividad me parece muy buena yo me quise unir a ella porque realmente inicialmente cuando uno sale de los primeros altavoces uno cree que es de las directivas que es esto yo por eso me tomé el derecho de exigir las planillas porque quería ver quiénes se iban detrás de eso efectivamente encontré unas personas que nada que ver no estaban a mi favor por ningún lado entonces sabía que eso tenía que ver la otra pregunta que tenía era si tienen algún plan para las otras 300 bandas que estamos por fuera pues y que queremos tocar y que somos de Medellín pagamos impuestos pues es cierto todo ese tipo de cosas que queremos un pedacito del pastel y yo tengo muchas fotos pues ya las pagué fotos el año pasado saqué dos millones de pesos en fotos y bueno me gustaría reclamarlo en forma de concierto me ayudó la otra pregunta que yo tengo es ah bueno eso está bien quería hacer otra ya que pena por ejemplo la apreciación que hizo Felipe nosotros acá en varios procesos que hemos participado así digamos donde hay selección por jurado nos ha ido muy mal esa parte de que digamos nos dicen ah bueno es que un músico no tiene que ser el más rápido ni el más pesado ni lo que pasa es que ese es un ingrediente nuestro proyecto artístico si nosotros no lo tenemos no vamos a vender los discos que vendemos ni mover la marca eso es nuestro ingrediente cuál es la situación acá en Medellín que nosotros tenemos pues no hablo de Medellín pero si yo vengo no solo soy yo yo vengo de otras 50 bandas que tocamos la misma música y hay otras 300 seguidores de ese género acá o sea es una cifra que hay que tener en cuenta puede que en un evento así grande no lo vean ah este mano no se le arrimó a nadie pero por ejemplo nosotros hicimos el live streaming de esa presentación de altavoz y lo vieron mil personas en live entonces eso es una cifra para tener en cuenta no digo yo que vamos a tener el público que tiene masacre acá ni que tiene Wistram que ellos ya acá están muy sólidos nosotros apenas nos estamos metiendo acá en la ciudad entendemos eso pero también tenemos un público entonces nosotros así basado en la palabra que ahorita dijiste que la grabé ahí en un video que dice es una palabra lo más de bacana vamos a ver si la encuentro acá sí porque es que en base a eso es que yo estoy acá por eso es que yo estoy sentado acá democratizar el arte para que todo el mundo tenga acceso a él ¿cierto? por eso estoy sentado aquí porque yo pertenezco a una expresión artística vengo de un gremio pues no estamos agremiados ojalá pero tocamos un género de música que es el que más nos gusta tocar nos sentimos y ahí estamos y venimos con y hay 300 personas acá que siguen eso entonces ¿qué va a pasar con esa población? muchas gracias por lo que sí pero pues primero hay algo que hay que tener en cuenta y es que tampoco es la obligación de nosotros tener que responder a todo los músicos de Medellín uno quisiera pues pero no le da o sea si van a haber ofertas y las tenemos en estos momentos inclusive nosotros ah bueno democratizar también es acceso a no es que todos los músicos tengan acceso sino que uno también como espectador pueda estar en eso como eso espectador voy a contar un ejercicio que estamos haciendo ahorita en Ciudad Frecuencia que hace parte pues de la organización de Sonados en conjunto con el SUB aquí somos un poquito los punqueros que habemos pero se está haciendo algo que se llama Unión Pum no sé si la han escuchado ¿cierto? y es una recopilación que queremos hacer que creería yo que es la más grande ahorita que se está haciendo por lo menos en Latinoamérica llevamos casi dos meses de grabaciones donde ya llevamos 75 agrupaciones de PUM de Medellín grabadas ¿cierto? es un proyecto total en el tema de autogestión en el que todavía no sabemos si vamos a sacar un LP bueno lo que se va a hacer pero a lo que voy es que esto hace parte inclusive de cómo empezar nosotros a reconocer bandas emergentes porque es una recopilación que no está solamente a las agrupaciones de trayectoria de la ciudad entonces me da a mí como ciudad frecuencia un panorama de cuáles son las agrupaciones por lo menos en el género del PUM les hago la cuña porque acá hay mucho metalero y quisiera que en algún momento empezaran a hacer unión metal ahí nos tienen a nosotros y cuando quieran la hacemos porque ya unión es K entre poquito va a empezar pero esa es una de las formas también de vincular también a los músicos de la ciudad en este tipo de proyectos en este tipo de iniciativas que nosotros tenemos porque es eso son los talleres también y lo otro que yo creo que ya ahorita lo habían tocado y es que el fin único de una banda no puede ser tocar en un festival pues ahí ya entró perdiendo el año o sea si yo pienso que tengo que formar una banda para llegar al taboz y hasta ahí llegó ni quiero ir a rock al parque no o sea eso simplemente hace parte de su hacer como músico pero nunca puede ser el fin entonces son como esas otras alternativas que hay que las habrán mucho más pues me imagino yo creo que inclusive la alcaldía ahorita en estos momentos tiene con los laboratorios y todo eso bueno hay varias cosas acá primero hay algo que a nosotros nos revienta mucho la cabeza y es cuando son esos géneros que son más difíciles de que la gente entienda y que hay menos gente por eso por ejemplo se dividió el hardcore no se acuerdan pues hardcore es una categoría aparte solo desde el 2013 y es porque porque el hardcore antes también siempre tenía la de perder porque siempre estaba con el punk o con el metal pero entonces nunca era tan metal y había bandas de hardcore que terminaban tocando lo que tenían como más trash si o qué o si entonces era eso entonces uno trata como les digo el festival se va moviendo hay algo que yo creo que es importante que conozcan y es que hay una se hace en la secretaría como una convocatoria de jurados y los jurados pues no es una convocatoria es un banco de jurados que es lo que pasa la gente puede enviar ahí las hojas de vida porque porque es algo que a nosotros siempre nos revienta mucho la cabeza y es que queremos tener buenos jurados dentro de las categorías hubo un momento en que era convocatoria cerrada de jurados y se nos estaba volviendo un problema horrible porque si no se presentaban los suficientes jurados metaleros entonces a quién pone uno a juzgar y por eso se dejó abierto se tiene el banco de jurados que se revisa entonces uno dentro de ese banco de jurados empieza a encontrar gente uno dice como eso y otros que se puedan invitar directamente porque si nos interesa que pase eso y es que algunos géneros particularmente entonces ustedes si son pues sí o qué toda esa gente que tiene esas bandas también pueden proponer gente a que se presente de jurados usted puede decirle a alguien vea abrieron la convocatoria abrieron el banco de datos de jurados presentate presentate como jurado porque además no nos gusta o sea repetimos jurados sí pero por ejemplo no tenemos jurados del año anterior si nos gusta como que cambien los jurados para que no sea lo mismo para que no sea que siempre aclaro es que la banda la banda no pasa y siempre son los mismos jurados pues no va a pasar porque porque hay muchas cosas que no es ni que le caiga mal simplemente porque como jurado no le no sí tiene otros criterios entonces yo creo que eso es fundamental segundo altavoz por ejemplo tiene altavoz lab que me parece que es que es muy importante es porque tenemos talleres formación los últimos años hemos trabajado mucho como en el tema de circulación que estamos diciendo las bandas ahí miren cómo hacemos para que se presenten a otros festivales el año pasado por ejemplo hicimos alianza con Circularte y se trajeron programadores de festivales para que estuvieran en Circularte sobre todo como en el tema del rock y eso y tercero la secretaría no es solo altavoz y es algo que yo si le digo mucho a las bandas hay pilas ustedes presentan altavoz pero tiene becas de creación para grabar discos tiene agenda cultural que siempre es una buena plata y esa me encanta porque a mí me tocó con el grupo que tenía antes que era muy como ah venga pónganos a tocar en tal parte y lo ponían a uno ahora no ya la secretaría necesita bandas y todas salen de una convocatoria no hay como amiguismo sino las bandas que presentan escogen unas hay becas de circulación hay becas de residencias artísticas entonces hay una cantidad de oportunidades a través de la secretaría que yo creo que se tienen que aprovechar pero algo fundamental y que yo creo que eso si es que hacen esas 300 bandas con ellas mismas si o que y yo lo digo como músico yo por ejemplo con mi banda yo estoy vetado en todo prácticamente o sea nosotros nosotros no nos podemos presentar a nadie yo veo por ejemplo los manes del grupo mío que todos tienen otros proyectos y se presentan a todos y todos son como ah si es que nos ganamos tal beca Gabriel o por ejemplo Limón que toca como en 50 bandas pues ahí está en nadie y en militantes y este man siempre llega nos ganamos tal convocatoria vamos para tal intercambio así vamos para aquello ellos como en serio pero por ejemplo nosotros decidimos nosotros estamos tocando mucho estamos tocando en otras partes estamos moviéndonos por otros lados estamos haciendo giras aquí estamos tocando en muchos pueblos aquí tocamos en cosas que no tengan que ver con la alcaldía por eso mismo entonces yo creo que también como las bandas pero yo creo que en el caso particular de ustedes si es importante también además hay una cosa que yo creo que para nosotros es importante y aquí todos los que han querido hablar conmigo yo creo que se han podido sentar a hablar y se han sentado a hablar y no es que el festival va a tomar una dirección en torno a un género o a una categoría o a una cultura específica pero si por lo menos uno muchas veces como que no lo tiene tan en cuenta y cuando uno se lo hace en caer en cuenta como dice bueno en que podemos trabajar en esto por el momento yo creo que es también importante que ustedes dentro de su categoría también presenten jurados que tengan que tengan un acercamiento también a a esos sonidos más extremos digámoslo así que tengan como que uno diga como ah bueno esto este man o sea iba a presentarte al banco jurado si eso es eso eso es no no usted podría ser jurado pero me parece pues me parece que es más pero también ustedes pero también ustedes nos pueden decir por ejemplo les cuento les cuento ahorita Daniel Daniel este año me llamó y me dijo Felipe ve hay una persona de Bucaramanga Carlos Carlos Ardila me parece que este man como periodista de metal puede ser muy buen jurado yo no ¿qué yo? eso entonces no va a estar de jurado Daniel me llamó si o no yo no lo conocía Daniel me llamó y me dijo Felipe te quiero y Daniel me llamó Daniel me llamó este año y me dijo Felipe a mí me parece que este man yo no lo conocía no tenía idea yo le dije yo a parce no dígale que me mande la hoja de vida yo que para analizarlo pues como cuando yo empecé a leer lo que el man había escrito lo que yo le dije a este man pues yo le dije yo sí le hice me lo llame y yo hey te queremos invitar como jurado entonces eso también o sea que yo creo que el festival se abre mucho como a conversar como conversemos y sobre todo en estas propuestas y que son abiertas pues yo lo cuento aquí porque simplemente es una recomendación que alguien hizo de buena voluntad sin ningún interés personal y que y que y que está respaldada por un trabajo pues Hugo no sabía que venía de jurado y miren los comentarios que hace Hugo de Carlos cierto entonces yo creo que en ese sentido todos podemos como ayudar y como les digo yo por Facebook si soy muy malo para responder de una vez les digo entonces no no soy como muy de responder por Facebook pero yo creo que aquí todos los que me han dicho vamos a conversar con todo sentado a conversar pues como como listo pillemos a ver entonces estamos como abiertos a ver Muchachos ahora que los festivales de las comunas pues se ven digamos atropellados por la falta de recursos públicos ¿de qué manera piensan ustedes financiar los festivales y de qué manera pues obviamente con la reducción de recursos que va a haber actual por la falta de recursos públicos ¿cómo va cómo va a afectar esto a las bandas que van a estar en los festivales? Bueno menos Rodi pues hay algo que sí tenemos claro y es que se hace como sea se hace tampoco hemos bajado las manos en el tema de gestión esto es un empujón inclusive lo vemos nosotros así como pellizques entonces hay que mirar a ver cómo hacemos que la empresa privada y otra parte de administración se pueda vincular yo sí estamos hablando hasta de cooperación internacional como ustedes saben el festival de nosotros es más social que cualquier otra cosa el eje fundamental durante todos estos últimos años ha sido el de que nada justifica el homicidio cierto el tema de la vida para nosotros lo tenemos muy claro y nosotros a la par hacíamos otro festival el año pasado lo hicimos en San Lorenzo que se llamaba Instinto de Vida una campaña que estamos en Latinoamérica para la reducción de homicidios entonces una de las estrategias va a ser que el cierre o sea unir ese festival que hicimos en San Lorenzo traernoslo para Castilla y ya ir sumando como músculo para poder hacerlo porque tenemos algo muy claro no queremos bajar la calidad por lo menos en el montaje y si también está demasiado claro que no queremos tampoco arriesgar el pago de las bandas preferimos mejor no tener internacional este año ya nos ha pasado nosotros no es primera vez que nos rebajan el presupuesto si no se acuerdan hace dos años tampoco lo teníamos no teníamos entonces que no hay banda internacional si la hay que lo haya por intercambios cierto y bandas invitadas nacionales pues es que acá en Medellín usted que no ha querido estar con nosotros hermano por ejemplo pero mentiras pero son como eso pues reencarnación estuvo el año pasado y reencarnación fácilmente es una banda internacional cierto exacto estuvo Kraken cuando no pudimos tener una banda internacional son bandas internacionales entonces la idea es hacerlo sigue en pie vamos el 27 de noviembre 27 y 28 de noviembre seguimos igual ya miraremos a ver si las condiciones no se nos prestan para volver a tener las dos tarimas que ya veníamos este sería el tercer año con las dos tarimas y que este año pues particularmente pues si no es por por echarles flores al metal queríamos que el metal estuviera en la tarima principal si ustedes recuerdan el año pasado estuvo fue el Pum porque teníamos a Bluta y en la otra tarima estuvo reencarnación quienes más estuvieron asin necropsis estuvo como más cargado de metal abajo ahora queríamos que el metal fuera arriba internacional de metal pues hermano si no metieron nada de intercambio se la recibimos allá no, y la tarimota fue exacto pero la idea Hugo y Iván es poder sostener por lo menos en lo técnico y en el pago a los artistas se va a reducir puede ser en días podemos estar hablando como solamente un día porque a uno le queda muy fácil hacerlo como muchachos hagámoslo en el un festival para 300 personas nomás lo hacemos de entrada libre y muchas agrupaciones dirán que tocan gratis y no o sea eso sí ha sido política del festival casi desde que empezó de que ninguna agrupación no somos los que mejor pagamos cierto pero o lo menos damos un pago un incentivo apropiado a las agrupaciones entonces esa es la concepción yo sé que enano también lo va a hacer y para lo que necesite no Hugo mira y gente pues igual como decimos acá de que se hace se hace como sea igual se ha estado como con unos acercamientos a la empresa privada en sí más que todo como con fama ella tuvo una reunión importantísima como con ellos que no sé si nos acordamos que en los 90 con fama era el que patrocinaba aquí el rock lo vemos ahí en San Ignacio y en las estaciones del metro todos los eventos que hubo entonces ellos están como retomando eso entonces estamos aprovechando como ese auge de ellos y están comprometidos pues como con el rock entonces por esa parte de la privada igual estamos también hablando pues con la administración porque es que de verdad son 10 años de lucha que habíamos tenido pues como con ese recurso te tocó luchar por eso a Daniel también y saben cómo es ese tropel tan brutal con la administración entonces igual estamos acercando y esto no se puede acabar están acabando un poco de procesos están dejando a un lado un poco de muchachos un poco de de artistas fuera de eso entonces ya están tomando como más conciencia porque es que muchos muchos de la administración ni siquiera sabía que se había perdido ese recurso cultural en las comunas eso es increíble yo no sé esto pues usted no está metido ahí como no sabe ese señor allá en su trono hace lo que le dé la gana entonces y entonces están como también muy comprometidos con eso por eso es que se decidió convocar por eso es que se tiene fechas por eso es que hay unas cosas porque estamos seguros que como sea se hace entonces esa es muchachos sí sí porque por la parte mía con lo que yo he hablado ya se han juntado se han reunido un poco de dependencias para sacar unos dineros y patrocinar pues hablo por la 4 no sé por por la 6 mira pues es algo muy paradójico en la administración daban por hecho ah bueno porque estamos hablando de cultura no estamos hablando solamente de los festivales o sea estamos hablando que en la comuna 6 no va a haber danza no va a haber teatro no va a haber el festival de la matraja que se hacía allá pues un montón de cosas pero ellos daban por hecho de que estos festivales por lo menos a nosotros que nos tienen como referente pues mira referente en el tema de PP como una de las experiencias positivas y de éxito en la ciudad una de cultura por encima inclusive de emprendimiento económico de infraestructura que lo habíamos ganado de como 3 años entonces ellos daban por hecho que no pues si estos ya ganaron eso pues le vamos a meter la ficha ya se la meten no quedamos por fuera entonces el viernes inclusive fue un baldado de agua fría inclusive para gente de la administración como uy como así entonces que vamos a hacer porque si nosotros abrimos la boca esto va a ser un boom en la ciudad muy grande porque es que mire como una decisión administrativa termina perjudicando todo el tema de cultura en la ciudad y es grande o sea somos son 21 comunas que tiene la ciudad solamente es solamente 6 están priorizando el tema de cultura entonces la 7 que es Robledo no recuerdo si la 8 creo que la 10 que es Candelaria la 5 la 5 priorizó cultura creo que Guayabal y ya no es que fueron muy pocas realmente la 4 no la 6 no entonces para que vayan teniendo en cuenta que todo como el tema de lo político y el tema de la participación esto de lo público termina de una u otra forma siendo un colectazo y esperen lo que va a pasar con Hidro y Tango eso si va a ser un colectazo grande que lo vamos a sufrir en el tema de lo social mucho ah y esperen la economía naranja que es así vea venga yo meto la cucharada ahí a mí me llama mucho la atención que yo pensé que hoy íbamos a tener una gran convocatoria pues porque este es un tema porque aquí a todos los directores de festival le dicen que son unos rosqueros que son unos hijueputas y yo pensé que hoy iba a venir un gentío a carear no que iba a venir una gente aquí a carear pues no por lo menos aquel parcero yo si lo he visto pues pobrecito yo tranquilo que yo lo pongo en mi festival la próxima vez para que toque si o sea porque es que uno sufre unos vejámenes que también dentro de cada metalerito hay un corazoncito uno como artista uno sufre hijueputa grabando su disquito su brochure y ay hijueputa uno se siente como la mierda cuando le dicen no no pasaste si o cuando le ponen a uno unos jurados ahí pues muy exigentes creo que cuando Alex Oquendo fue jurado todo el mundo dijo no hijueputa por qué no por qué no me pusieron al emiquilmister de jurado pues marica o sea ya pusieron la hora muy alta entonces a mí se me ocurren varias cosas si si tienen gremios si por ejemplo aquí con los amigos de rey que no es poder que ellos están haciendo su colectivo ahí de heavy todo el rollo hijueputa es que también es que también es algo de sentido común o sea no todos los festivales o sea el resto del año que hacemos tenemos aquí tres comunas tres festivales cierto y el resto del año que hijo de puta vamos a hacer o sea yo digo una banda comprometida en Medellín que se sienta ni siquiera profesional sino comprometida debería ser un concierto al mes hijueputa en un festival en un municipio en una acción comunal en una fiesta de cumple pero a ver hijo de puta quien hace ese ejercicio aquí en Medellín de tocar una vez al mes son doce conciertos cagados en el año nadie ha hecho esa mierda pues es que ni las bandas grandes entonces yo siempre les he planteado eso como reto hay unas preguntas bien interesantes cierto lo bacano del conversatorio es y ojalá que quedemos con unas conclusiones al final ojalá que lleguemos a unas conclusiones al final a mi se me ocurre una cosa y es porque no hay líderes que saquen la mano en las diferentes comunas de Medellín y que se generen unos circuitos intercomunales donde están esos líderes cierto en este tema de la música porque aquí por lo menos Daniel Meléndez y yo que somos de la comuna 14 que es bien complicada venga por ejemplo nosotros que somos de la comuna 14 que la gente dice ay pobrecitos creen que la 14 está al lado de la 13 ay no esos muchachos de la 14 cómo sufren porque es la verdad ay sí los de la 14 son los de la operación Orión ay fue puta pobrecito cierto no la 14 es una comuna bien complicada porque es tan gomela y tan estratos es que Daniel y yo vamos a hacer un festival de metal en la 14 nos cagan de la risa pues o sea en el parque el poblado una chimba se va a movilizar todo el mundo allá pero sí tenemos un conocimiento que yo personalmente a través del programa de radio y a través de la revista de Daniel y a través de las redes hemos querido compartir cuántos de ustedes han hecho el ejercicio siquiera de acercarse al programa de radio y nosotros donde se les pone usted se ha hecho la tarea Hugo la hizo pero hay muchos que ah fue puta ni se enteran la pregunta es también porque no hacen medio de comunicación pues vuélvanse intensos con esa mierda aquí están estos que tienen su programa de video gente el envigado hágale sí entonces también yo creo que es que falta compromiso hay que apasionarse con esta mierda así como se apasionan con el fútbol apasionense con esa maricada que les gusta que es ese metal y esa música extrema entonces yo la reflexión es fue puta si no nos ayudan hago un hijo de puta festival como sea en mi comuna hijo de puta y con mis redes de amigos consigo las cosas y vuelvo al espíritu del garaje como sea porque entonces nos vamos a quedar quietos porque también está también ese tema de la nueva ley esa de policía que como que chinga mucho y todo pero bueno entonces bacano el festival grande bacano el backline bacano el rollo pero hijo de puta pero es que no todo tiene que ser eso las cosas se van generando o sea masacre va a cumplir 30 años de estar dándole guerra y son grandes independientes de que les guste o no pero esos manes pues puta han hecho una historia cuántos de nosotros hemos construido historias que ojo ojo es que nosotros somos los putas de aguadas y nos merecemos todo de una hay que construir eso también por acá hay una pregunta hablando de estos circuitos que se deben generar en la ciudad aparte de los oficializados y de los particulares que se generan a través de los festivales como los de ustedes yo quisiera saber cómo se ha pensado también el mundo de los bares en el mundo del rock el bares ha sido a nivel mundial muy importante y aquí cuando se va a los conciertos en los bares hay una manera como de sentir el pulso del rock del género que sea subgénero entonces a mí me parece que ese ambiente está desperdiciado para la mirada que se debe tener frente al rock hay unos muy movidos como el sub ya en su tiempo pero también fue víctima del código policía y el vecindario hay unas zonas en la ciudad como la zona de Bantú como la zona de la 68 en Castilla la 92 otros lugares por Pedregal hay unos bares muy antiguos que entiendo que el más el que más años lleva es el de mi estimado entonces ¿qué pasa con el circuito de los bares que de todas maneras convoca mucha gente la gente le gusta ir se programan y hay buenos conciertos hay personas que también están programando conciertos que están trayendo bandas internacionales al menos pues en el punk me doy más cuenta entonces ese ámbito del bar y la música pienso que está como en una tercera línea pues no se está como mirando bien hay unos muy dinámicos como lo he dicho pero hay otras zonas como por ejemplo la Villa La Burrá que está pasando con estos circuitos donde también se podrían aprovechar de manera muy eficiente porque la gente va a beber va a escuchar música va a encontrarse con los parches a mirar como va la escena y también va a escuchar música entonces como dinamizar esa parte también que no sea como dos o tres bares o cinco horas de moda y ya después cierran porque no se consume o ya pasó pues como a otro destino eso por un lado y el otro es que están haciendo ustedes con los archivos que a mí siempre me ha preocupado me ha preocupado el tema ahora con la Unión Punk me parece muy importante esos trabajos que están haciendo conversatorios de documentales de presentar libros en los conciertos en grabaciones etcétera y las bandas por ejemplo se preocupan mucho para ir a los ensayaderos a organizar su música para los conciertos ya sea de festivales como los de ustedes o también para las invitaciones a tocar en los bares entonces ¿qué pasa con esa parte de los archivos? porque pues el tiempo va pasando y eso va quedando en el olvido y cada uno con su archivo particular y bueno hay que hacer como un trabajo también en ese sentido de la memoria histórica de la música urbana de la ciudad ¿alguien quiere aportar sobre el tema de los bares antes de que entren acá? porque yo sé que todos tienen su percepción los que han tratado de armar festivales y parches en los bares ¿sí o no? pero díganlo pues huevones porque no están hablando están ahí como oiga pero usted pues habita en toda parte sí, sí bueno nosotros aquí huevonamente pues hemos hecho mucho en los bares la mayoría de la profesión mía se hizo en los bares yo vengo de ahí no de tomar sino de tocar pero lo que pasa es que tenemos una realidad son los festivales públicos yo por ejemplo que vengo de tocar hace 20 años en bares a tocar hoy en día lamentablemente esos festivales pues yo hablar desde mi punto de vista personal no quiero hacerlo general esos festivales lo mal acostumbran a uno ¿por qué? porque si me entiendes cuando tú llegas al bar entonces la depresión el negro si me entiendes a mí me gusta lo negro y tal por eso pero si me entiendes cuando ves el olor al orín cierto o sea empiezas como a encontrar esas condiciones infrahumanas no cualquier otro o sea es que eso en cualquier bar después de las 12 de la noche usted lo va a ver así pues por lo menos los que yo he ido entonces lo que pasa es esto sale uno sale pues nosotros nunca hemos perdido dinero afortunadamente pero es eso o sea es de la tarima es esas condiciones tan bacanas que estos festivales públicos han logrado gestionar pues un sitio realmente decente para tocar entonces esa es la realidad yo creo que es como el cambio de atmósfera entre ambos bueno yo si voy a interrumpir ahí la prioridad de los bares es vender cerveza pues no hablemos mierda la prioridad de los bares es vender cerveza montar un concierto para una banda pequeña o lo que sea tiene unos costos fijos porque todos queremos tocar con Marshall Chimba JCM 900 y queremos que nos traigan el backline de Marcelo y pagando boleticas tan baratas no vamos a llegar al punto de equilibrio eso a 10 mil no funciona papá pues no funciona la semana entrante va a tocar me dije ¿cuánto vale la entrada de me dije? 100 mil me dije que toda la vida la han querido pues si no las trae altavoz gratis pues el que no tenga las 100 luquitas pirayas la va a perder entonces tampoco tenemos que depender de esos papayasos pues o sea muy rico yo sé que Felipe tiene la intención de traer bandas Felipe tiene la intención de traer bandas grandes y todos los que hemos tenido festivales hemos tenido la intención pero huevones es que marica es que ojalá ustedes hicieran ejercicio de estudiar economía para que entiendan cómo funciona la cosa el tema con los bares es que la prioridad es la cerveza mijo y hay mucha gente a la que le gusta esta música con menores de edad huevones no van a entrar a bares acá pues un festival como los que ha tratado de hacer Luigia aquí a la una de la tarde ¿no? que problema pues porque es que a la una de la tarde un sábado que bueno o sea es que son tantos requeñeques tan complicado que eso es lo que sucede ¿cuál era la otra pregunta madre? el tema de la memoria histórica bueno pues yo no sé si saben Felipe con el equipo de altavoz han estado bregando con todo lo que han recogido en altavoz en los últimos ¿cuántos años? 10 años todos los años tienen ahí todavía está en el lido en la casa de la memoria altavoz el Jordán allá el amigo de él Santiago Arango pues que todo el mundo lo conoce pues allá está y uno puede ir a ver archivos y fotos y hacen conversatorios y proyectan películas ¿cierto? ay yo no sabía enteres hermano porque es que eso Gilmar no se lo va a decir en el noticiero pues ¿sí o no? ni Malala va a tu barrio te lo va a decir ni en la revista el viernes les van a decir y son mi hijo ¿pa' qué tienen ese hijo de puta internet? ¿pa' buscar porno si lo saben usar pero pa' estas maricadas que les interesa no ahí está ese proyecto yo tengo otro proyecto que se llama el Museo Rock de Antioquia ¿sí? pues que no ha salido a la luz pública porque es un proyecto independiente también hay otros el hormiguero tiene su proyecto el hormiguero es un colectivo punky que tiene su proyecto de fancinoteca de memoria histórica ahora les estoy diciendo una cosa pues a mí me encanta el rock y el rock es para mí metal, pun y hardcore yo escucho todo eso y otras mierdas pues que donde les diga dirán ay que man tan casposo pero pero a lo que voy es y la cacheta de la siguiente la escena punky si está metiéndole las manos a esta huevonada se están comprometiendo más y la escena metalera se está volviendo una escena muy posera ¿sí? muy de true metal y toda esa mierda ¿sí o no? ¿a dónde están? están viendo el partido de Perú huevon pues que chimba ¿sí? y les traigo estos mares de papayita aquí para que les hagan bullying para que los puteen y ni mierda pues yo ahorita antes de comenzar les dije a ellos ey háblenles durito a estos manes porque es que aquí no hay ninguna teoría de Jean Piaget que sirva aquí a la gente hay que patroneala y puteala si esto aquí pues la teoría aquí no hay ninguna teoría para hablarle bien a la gente está comprobado 40 años llevamos de rock nacional y estamos cometiendo los mismos hijueputas errores siempre no hay transmisión de conocimiento y ese radicalismo tan marica en el que andamos bueno no lleva a nada hemos espantado a las generaciones que vienen si no ahora la pregunta es no ahora que hablan de compartir eventos cuando los invitan a un festival cuántas bandas se comprometen de verdad a compartir el evento en el que van a tocar no me hablen mierda hijueputa poquitas porque yo me quebré con un festival hace unos años en el que tenía 30 bandas y ninguna hijueputa posteaba voy a tocar en del putas fest ah pero es que 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 no eso es eso es un tema aparte hablando de hay de asistencia yo pensé que él iba a estar aquí a lo bien yo pensé que hay de estar aquí y me va y ahí se escribe a mí me da como una rabiecita con la escena también porque Nano y yo cuando empezamos con el proyecto en Aranjuez para tratar de levantar el festival porque el festival lo estaba realizando Henry de la corporación Cuatro Elementos de Hip Hop nosotros hablamos con él para que nos diera una pequeña inducción y empezáramos a hacer el proceso y recuerdo que en ese proceso nosotros empezamos a conversar con toda la escena que hay en la Comuna 4 que es bien grande desde Barranquilla hasta la Quebrada de Santa Cruz y desde la 45 hasta el Río Medellín imagínense en el área tan icueputamente grande y conversamos con X cantidad de bandas con una cantidad de gente y entonces les decíamos muchachos necesitamos solicitamos que vayan a las asambleas barriales para que voten por cultura para que prioricemos el festival de rock de Aranjuez y sabe que íbamos a votar máximo 20 personas rockeros sabe que me tocaba a mí Inano y los otros 3, 4 Robinson Daniel decirle a las familiares de nosotros que votaran por la cultura no le parece uno muy pelle mendigando votos como mendiga Petro y como mendiga Duque como mendigan todos estos malparidos a mí me parece muy triste que no tengamos dolor por lo que nos duele yo pertenecí enano y yo estuvimos yo estuve uno o dos años ¿por qué no siguió? no porque yo tuve me tuve que concentrar con Wistra porque yo estaba planeando gira en Estados Unidos visita a Europa o sea ahí me salen muchas buenas y yo no podía ocuparme de todo lo mismo sin embargo yo sabía que ahí estaba Nano y yo dije Nano yo el otro año no puedo es más me tengo que salir de lo de Aranjuez o sea uno tiene que también buscar sus prioridades sin embargo yo trato de estar en los procesos yo hablo mucho con Felipe o sea yo le digo a Felipe Felipe ves a este man de 70 mil toneladas ¿cómo hacemos para involucrar los altavoz? yo ya estuve allá pero yo quiero que otras vallas vayan o sea es que es la gente que no quiere comprometerse con la escena y ¿cómo hacemos para que se comprometan? hay que empezar enseguida a regañar a todo el mundo por Facebook braviar a la gente si no no esto es lo voy a hablar así porque lo regal esto no es porque esto son políticamente correctos pero que hay por putas hay que putear a la gente ¿por qué? espérate ¿no se han hecho la pregunta ¿por qué la gente no está yendo a los conciertos? ¿les va a doler? estamos haciendo una música de mierda entonces no le gusta la gente no estamos conectando con la gente no le gusta la gente no pero en el día hay un problema hay una hay una yo lo llamo el fenómeno de que no le copiamos a nadie en Medellín ya no nos copiamos los músicos y es una digamos una disputa que tengo yo con muchos músicos en la ciudad porque yo procuro ir a la mayoría de los conciertos que hay en la ciudad obviamente por estar viajando conmigando a muchos no puedo asistir pero yo estoy tratando de ir incluso a conciertos he ido a conciertos de géneros que no son los míos como el gótico por ejemplo y yo nunca he visto en un concierto de Wistra a un man que pertenezco a una banda de gótico sin embargo yo no les hago ni el bullying ni les digo nada porque simplemente estoy tratando de generar el impacto de que me dan en el concierto y me digan eh bacano que caíse para apoyando y tenemos que hacer eso tenemos que no es que tengamos porque nadie está obligado a ir a un concierto y si ir a un concierto por apoyar yo creo que eso no es el sentido pero si hay que empezar a generar una conciencia desde los músicos para que el público asista y si no lo hacemos los músicos no lo va a hacer el público porque ya no le copiamos a los músicos porque los tenemos todos los días en todos los lugares es la gran diferencia que tienen los músicos de Medellín a otras ciudades disculpenme si hayan otras personas aquí pero en otras ciudades yo he visto que la gente que va a los conciertos de Wistra nos dicen ustedes son muy diferentes a los músicos de otras bandas porque los músicos de Medellín llegan y conversan con la gente los músicos de otras ciudades se encierran en el backstage en Medellín como tenemos la cotidianidad los encontramos en todas partes porque uno ve músicos de masacre de revenge de todas las bandas las vemos en el metro en el bar entonces ya no les copiamos ya no los vemos como las estrellas yo por eso les decía en el primer conversatorio hay que inspirar a la gente hay que tratar de generar un personaje para que lo vean a uno como una cosa grande pero es que ya es muy difícil en Medellín y si no generamos esa asistencia a los conciertos desde los músicos entonces el público no va a ir porque simple y llanamente dice yo tengo banda yo que voy a ir a ver esos pendejos es que yo me lo encuentro allí en Villamil y es un asunto como cultural que también hay que manejarlo lo que pasa es que yo bueno Hugo lo que pasa es que yo quisiera que ustedes nos compartieran la experiencia que yo vi que usted hace poco estuvo en Bogotá como en una como una feria de música como vio ese evento le parece que eso lo queríamos a mí personalmente me parece que eso lo queríamos de empezar a incentivar acá en Medellín como fue la experiencia que usted hizo que tuvo en Bogotá con esa en Bogotá hace mucho el mercado del rock hace mucho se hacen por ahí dos o tres al año que es un evento donde ponen stands que hay que alquilarlos pero por un valor realmente muy bajo 50, 60 mil pesos es montar el stand y llevar tu mercancía van muchos manes de locales van personas van manes de bandas que ya van a montar su stand y ya van material de otras bandas amigas y pues nosotros desde el año pasado antepasado fuimos a uno que nos arriesgamos mi hermano y yo eh será que nos arriesgamos a invertir los pasajes la estadía la alimentación a ver cómo nos va y nos arriesgamos es más el asunto del miedo que uno maneja como emprendedor porque uno no quiere perder nos arriesgamos y la verdad fue que el primer el primero que fuimos fue totalmente exitoso nosotros hicimos una venta cerca de 3 millones de pesos en el segundo que fuimos que fue como 8 meses después vendimos como 2 millones 200 2 millones 300 Bogotá es una plaza que compra mucha mercancía esos manes compran todo esos manes son muy estilo norteamérica esa última vez que fuimos estuvo bajo pero hubo una asistencia totalmente masiva además estaba la competencia de Revenge que también es una banda que vende mucho y que habían otros dos estaban los de Guerra Total entonces la venta se repartió pero ya la venta de una banda que tenga un nombre puede estar alrededor de millón y medio a 2 millones de pesos si hace publicidad del evento si comparte el evento si invita a sus fans si le avisa porque como hablamos en el pasado en el pasado conversatorio el de los productores esto ya no es de que trabaja el promotor solo hay que trabajar el músico el promotor y pues interactuar con los fans y pues de eso se trata de empezar a interactuar esos mercados aquí en Medellín han hecho 2 o 3 que recuerde uno lo hicieron hace como un año lo organizó Santiago Naranjo si no estoy mal Santiago Naranjo en el Mata Candelas el pasar de la música el pasar de la música es exactamente lo mismo lo que yo veo es que las bandas no se están comprometiendo con el asunto de compartir los eventos de llamar el público llamarlo hay que invitarlos hay que hacer que la escena se agrupe en este tipo de eventos que no son solamente ir a tocar no es solamente ir al bar a beber cerveza y no es solamente encontrarnos a compartir con los amigos yo creo que hay otros eventos que también hacen parte de la escena y los mercados son un lugar muy propicio para compartir todas esas cosas y yo creo que a la banda les conviene hacerlo vea yo no sé pues los que han viajado han ido a Ciudad de México y conocieron el mercado del Chopo o si van a Buenos Aires Argentina y van al mercado de Rivadavia si aquí en Colombia en las ciudades que movilizamos estas cosas tenemos el equivalente al paseo de la playa está la 19 en Bogotá en Cali está la sexta en fin pero yo no entiendo por qué a la gente no se le ocurre un evento que se llame misa vamos todos a misa músicos independientes en San Alejo si hey que ching vas a hacer el próximo sábado no yo voy pa misa músicos independientes en San Alejo y que vamos a hacer allá no huevo vamos a vender los demos y vamos a parchar allá con Hugo Westrap y con Esteban Revenge los de Reiken Es Poder se van a parchar también allá nos vamos a hacer una guitarra de la hijueputa en 40 años de rock de Medellín hijueputa por qué nadie se ha tomado el San Alejo huevón pues les da penito que muy artesanal uno llegara allá pues muy hippie uno con sus demos pues ahí ay que pena pues o es que somos muy underground que aquí hay un tema y se los digo así con todo el cariño del mundo esa actitud radical tan huevona ya eso se coge en los 80 muchachos pues y esa maricada y esa maricada de que el metal no se vende y que yo me voy a caspear si me parcho allí si o sea esa mentalidad hay que cambiarla como es de chimba tener 500 lucas para comprarle al papá algo ahorita el día el padre cuenta de los demos que vendimos una chimba bueno Daniel antes de a ver Reiken Es Poder tengo allá a mi amigo de Laureles y acá el flaco si o qué brevemente pues para que nos rinda al fin se calentó esta maricada ahorita les mando que es que respecto a eso aquí adolecemos de una cosa que aquí no hay consumo cultural uno no hay consumo cultural dos nos duele promocionar lo nuestro porque es que pensamos que no es que eso es spam a mi no me gusta el spam pero yo creo que me compres el CD Román cierto pero a mi no me gusta hacer spam o sea nos da miedo promocionarnos y no hay un consumo cultural no estamos fomentando consumo de cultura entonces y es muy fácil echarle aquí la culpa aquí a los caballeros y sus festivales y es muy fácil decir que es que lo gratis le quita el valor no el valor se lo estamos quitando todos todos le estamos quitando el valor cuando no nos apasionamos por lo que estamos haciendo y no se fomenta un consumo de cultura vea se calentó esto que bueno y no hemos repartido el chorro todavía bueno de pronto para para recontextualizar de pronto para mirar qué mitos han escuchado de pronto los panelistas respecto a lo que se ha dicho porque uno muy común es se ha dicho que los festivales gratuitos han mal acostumbrado al público a pagar boletas qué tan cierto es esto qué opinan de pronto cómo tumbar ese imaginario qué otros mitos han sabido han sabido de eso yo soy rolo he sabido por lo menos que en Bogotá toda la vida siempre ha habido el problema que rosca el par que hay bandas que se supuestamente pagan por tocar qué tan cierto es que de pronto qué curaduría hay para evitar ese tipo de cosas porque siempre hay muchas bandas que se llenan de miedos y simplemente dicen no yo no voy a participar no voy a participar en esto entonces ver de pronto qué mitos han escuchado ustedes cómo es metificarlos porque de pronto yo le agradezco mucho a este espacio porque pues básicamente escucharlos a ustedes y verlos ahí pues uno como que ah parce le están hablando directamente pues los organizadores del festival pues no estamos por fin por fin no estamos viéndonos solamente con rumores ¿cierto? Entonces quisiera quisiera de pronto eso que ustedes digieran qué mitos han escuchado cómo derrumbarlos porque de pronto si es importante que se haga claridad todo el tiempo de eso porque uno no conoce ¿no? Un barrido ligero es que había una pregunta de alguien que se había inscrito y la ponía en este contexto si un concierto privado en un bar con aforo de 200 a 300 personas puede pagar a varias bandas promedio de 800 mil pesos me imagino que vendieron la boleta por ahí a 200 mil y un festival con recursos públicos muchísimo más alto y con aforo de 5 mil a 15 mil personas apenas puede ofrecer un pago miserable de un millón dos millón y la banda invitada cuatro millones aproximadamente no consideran que esos valores están sumvalorando las bandas locales y a su vez ustedes pagan valores altísimos por bandas extranjeras qué tan especial es la música local para ellos y las bandas locales hay posibilidades para futuras generaciones pero primero este es un mito hermano pues que a una banda le paguen 800 mil pesos por tocar en un bar donde además hay otras bandas es un mito papá cierto y los costos de un concierto para 200 personas de 5 mil a 15 mil obviamente son más altos otro mito es que los festivales hacen de que toda la cultura de los gratis pues estamos hablando de tres festivales que se hacen en el segundo semestre entonces la gente no paga las boletas del primer semestre esperándonos a nosotros no pues eso si son bobadas lo dijo ahorita Daniel aquí no hay cultura de consumo de cultura de consumo de arte qué es lo que pasa todavía estamos vendiendo boletas de 10 mil pesos que eso valía hace 10 años y lo otro es que si una agrupación toca más de dos veces en tres meses se está caspeando ustedes no la van a ver no pues ya la había 8 días ya la había ese 15 pues todavía se tiene esa concesión esos tocan hasta en unos 15 entonces ya de entrada es muy poco la cultura de ir a ver y yo creo que muchas funciones ahorita que queremos ahorita desde los bares es que hayan más funciones en vivo cierto y que las condiciones se presten para que las mismas agrupaciones puedan hacer los conciertos yo creo que Román no ha ido al sub cuando fue yo fui la última vez fui cuando tocó ese parche que tocó voltear el sonido para el frente ah bueno ahorita está totalmente distinto pues porque primero ya se acondicionaron el lugar para poder hacer el concierto ningún problema y allá si hay JCM900 si hay AMPJC y también hay PDP hay consola para grabar en vivo entonces ya está dispuesto todo para que pueda ser el regaño es porque entonces no empiezan a mirar de qué forma se pueden aliar porque es que a uno lo voy a hablar como uno de bar a uno como bar es muy teso hacer un concierto para que no le consuman Román entonces uno puede decir a la banda listo te pongo todo toda la entrada es tuya pero llegan 20 personas ah huevón saquen ahorita el costo suyo porque como el artista tiene costos nosotros también de ese bajel en cuanto valió entonces ahí el pellizcón bueno yo le hago su publicidad desde nosotros pero entonces la banda como se mueve si ni que a la banda mueve su propio evento cierto a mí me puede decir cualquiera de las bandas parce prográmenme pues y vámonos a 30 70 70 para la banda y 30 para nosotros yo le voy a decir que sí le voy a decir que sí pero me lleva tan siquiera 200 personas si no como le voy a decir que sí para 50 que de los 50 me consumen 20 y que no me hago ni siquiera 100 mil pesos y el local que cierto o sea es un es un equilibrio ahí entre entre el querer hacer y que no todo es una excusa de que es que aquí no se están prestando los lugares para el concierto el timbalero ahorita está haciendo conciertos que da miedo cierto Bantu también se está moviendo entonces es más de pellizcarse y de generar otro tipo de cosas ahí y de no pensar que se están caspeando pues porque están tocando cada 15 días otro mito que había era el de el de la rosca pues yo creo que ahorita quedó claro un poquito de cómo hacemos nosotros las convocatorias payola por tocar en un festival pues si está perdiendo el año hermano el que venga a pagarnos a nosotros pues por una payola yo creo que eso sí no tiene presentación sí en un festival público no y que se atreva tan siquiera a pensarlo pues yo creo que queda mal porque lo bandereamos o sea yo sí sería uno que banderearía la banda pues si no me da miedo lo que pasa es que este espacio lo chimba de este espacio especialmente eso el tenerlo del cara a cara porque yo tampoco respondo por facebook y por lo general en la organización todos nosotros en zona 2 intentamos de que nadie responda porque es que el facebook se presta para malinterpretar claro entonces a mí me habían dicho que se mande dos pavers que era una gonorrea es un lindo el hijo de puta voy a poner el ejemplo año 2009 2010 por la filosofía que ha tenido el festival y como es público se presentaron a las audiciones una banda que es facha cierto pero había que audicionarla porque era un evento público normal que es lo que pasa al momento de pasar la banda pues no pasó técnicamente eran muy buenos y todo eso pero filosóficamente no se encontraba con ninguno de nuestros misiones y todo lo que tenemos en sí entonces claro un montón de ataques que claro solamente pasan las bandas que graban con el güere que solamente pasan vea si yo me desgasto a ponerme a explicarles a ellos eso hermano no tengo tiempo para hacer un festival es así de sencillo entonces son esos mitos que hay que empezar a bajar y niquiera cuántas agrupaciones han pasado que primera vez que las escucho yo a veces me creo que se las vine a escuchar por primera vez en el festival y no figurado una campaña positiva una campaña positiva la pongamos en el metro y que teleantioquia digan no somos la registraduría porque básicamente este conversatorio es el tema este conversatorio y yo acuerda y parte una cosa y parece realmente para algún insulto ver su capacidad hay una cuestión hay una cuestión y es que es que es una propuesta que yo he escuchado no sé si de aquí hay alguien ya se está banderando con él pero es que el padre mío es director de esta propuesta que ellos tienen un gremio y pues usan pero o sea pasaron de de 30 a 40 años de pisarse la cola de decirse cosas a a que a por lo menos a gremiarse de bueno vamos a a por lo menos fijar una tarifa entre las mismas orquestas vamos a utilizar ciertos estudios tal productor nos quedó más banderíamos los comeracos cosas así y han venido creciendo han venido surgiendo y ganan bastante entonces mi papá alguna vez me decía oye ustedes por qué los roquean unas mismas de huevo nada es que nosotros tenemos acá un gremio y más bien es estar y están huyendo con eso y mira si se agremia porque y se sigue empezando la cola mi barraco entonces tal vez alguien lo está haciendo si tal vez ustedes como lo que están haciendo con Roqueño el silencio lo tienen pensado a futuro una cosa así y de pronto ver los festivales públicos que tanto podrían llegar a respaldar para interrumpir a Felipe eso es un tema que vamos a tener aquí en la conversación el tema de la gremiación pero eso fue puta ese día vamos a dejar hablar pero de frente un montón de huevonadas ojalá que venga la gente es más nosotros siempre ponemos los audios de los conversatorios en YouTube y los repartimos y esta semana fui a ver y es que 60 reproducciones no que fue puta escena tan comprometida pues una ciudad con dos millones de metaleros pues y 60 reproducciones en un tema de interés pues marica que esta pasa no muy underground estamos muy underground huevón si yo quiero hablar de los mitos un poquito porque si yo les digo uno porque no contesta en Facebook pues primero porque lo que dice Román y segundo porque dice no me tengo que quedar acá peleando con 500 personas que llegan a poner un poco de teorías conspirativas que en serio yo a las bandas por ejemplo cuando pasan siempre les digo hey ustedes son los que tienen que contar el proceso porque son los que saben que pasaron por mérito porque nadie dice si yo pasé con rosca lo mismo con los jurados que pasa con los jurados los jurados son los que saben que nadie les dijo nada nadie los cortó entonces uno dice bueno también ustedes deben contar eso porque es que uno dice no es que no hay rosca pero uno dice nosotros hemos tenido este año tenemos 36 jurados más o menos el año pasado más o menos la misma cifra todos diferentes pues el año pasado hubo unos este año hubo otros entonces uno poner de acuerdo ese hay un mito que el año pasado me llamó mucho la atención y que yo no había yo dije pues como en serio entonces decían el mito era como que altavoz tenía como como desde la alcaldía un plan macabro que era traer una traer bandas grandes de metal para que la gente nos pagara y luego debilitar la escena del metal y acabar como el metal en Medellín entonces yo digo claro o sea traemos ese fue sí en serio y fue y con muchos me gustan y corazones entonces no tenía un poco de corazones ahí y afirmación entonces yo digo como responde uno a eso o sea yo digo si no se fortalece el metal trayendo el año pasado trajimos a Satírico a Nervosa Dizai el año antepasado Municipal Waste Asfix pues pues el festival pero ha traído a Behemoth a Exodos Creators Sepultura como tú como eso no fortalece como les decía yo ahorita como un pelado de 12 años 13 años llega allá y ve eso no es más factible que se enamore entonces por eso es que yo creo que hay veces es imposible y además porque porque se usted pelea con un mito y salen 2000 o sea entonces es como uno trabaja parce yo como que como que yo paso leo hay veces me río hay veces como que me quedo pensando me quedo como también pasa pero en general yo me quedo como pensando y yo en serio o sea es como como eso entonces yo creo yo creo que la desmitificación pasa mucho también como por la gente que está en el entorno del festival porque también es mucho o sea son 15 años y ya muchos han pasado han tocado y que yo creo que también la historia va mostrando o sea también uno dice claro tales años pasaba tal banda y miren ya en donde van que hay muchas bandas que pasan y que no pasa nada con ellas también es verdad pero yo creo que las bandas importantes de Medellín han pasado por el festival cuando se han presentado en algún momento ya luego no vuelven a tocar y eso pero si han ido pasando entonces eso de la desmitificación imposible es como que hay veces ven y yo punkerizo un poquitico esta maricada con ese tema de las roscas con ese tema de las roscas voy a punkerizar esto un poquito hijueputa y si la rosca existe hagan su rosca también maricas hagan su hijueputa festival sosténganlo y manténganlo pues júntense entre cuatro entre cinco de la misma comuna y grábense sus discos y hagan una emisora comunitaria y saquen su fanzine y volanteen y saquen camiseta diciendo altavoces una gonorrea pero a verlos pues y háganse selfies y toda esa mierda o sea tienen los medios lo que no teníamos nosotros cuando éramos chiquitos y están pues en un emborregue muy hijueputa yo pues se lo digo con todo el cariño que chimba ojalá esto tuviera miles de roscas y que todo el mundo dinamizara cosas sería una putería porque es que también cuando aparece el factor de competencia se dinamizan más las cosas a ver pues pues yo les dejo ese tiro ahí muy bueno que en vez de que tuviéramos solamente que altavoz digamos funcione como el sindicato antioqueño pero podemos haber unas famiempresas por ahí armando saboteo de pronto algunos no entendieron el siste si quieren van a mi clase en la universidad y les explico no respondamos unas preguntas me ponía el de doña rocío el de aquel del parcero eso de los mitos y todas esas manecosas los festivales eso hay de todo a mi me han puesto derechos de petición porque un grupo no pasó me han llamado a amenazar eso fue pues igual uno no le paro o le hace muchas cosas porque igual eso es pura basura sino que la ponga como sea igual si así es así es también sería chévere como lo dice Román una campaña como de la verdad o para en vez de separarnos también unir no comparten el evento este que hijo de puta sabana viene que llegar para apoyarnos para ponerle stickers al momento así puede ser familia metalera medina pero vean no esos hipoputas son de centro democrático nos quieren unir a todos aquí por el terror de que se va a acabar el metal entonces yo te acuerdo que yo te acuerdo también mirar la cuestión de de algo que me parece importante de depurar del alzador que es mirar no sé hasta qué punto es importante mostrarle a las manos a las redes claras que el alzador no es la panacea o es el objetivo sino que es un paso porque en Bogotá en Bogotá muchas veces han pasado que llegan a tomar parte y las calles la armadilla y acá en Medellín yo creo que va de un lado un paso entonces de pronto mirar de pronto hacer estaría la gente no eso no es la panacea es un paso más que pueden tomar para seguir con sus proyectos una cosa que quisiera como rolo que les digo a todos ustedes que es muy lindo es que en Bogotá hay el mismo de la con problemas en cuanto a la inasistencia en cuanto a la la diferencia que yo he percibido en el que yo y en la pandemia es que hay mucha más eso es la básica allá son 11 millones allá son 11 millones o sea una localidad una localidad básicamente es del tamaño de Medellín ustedes pueden haber 20 conciertos en toda la ciudad entonces realmente hay más roqueos por metro cuadrado para no de la yo lo sentí acá o sea de los años que yo viviendo acá por metro cuadrado de la vida hay más roqueos pero entonces es como que es la realidad que realmente no hay el mismo problema que acá en Medellín sería como está con el chiquito está un poco más pequeño es lo que quería como bueno doña Rocío para los de los archivos y todo eso que se está haciendo de parte del festival de nosotros pues todo lo que hemos podido recopilar durante estos 10 años pues ahí está se ha tratado o se está intentando hacer pues como la historia de estos primeros 10 años del festival con todo eso aparte de todo lo que yo he recorrido y recuperado y recopilado de tanto tiempo pues como 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 rockero como parte de la escena pero es muy difícil porque de todas maneras es un proceso costoso la gente que uno necesita y uno sin un recurso la gente de ahí vení con la hora la gente gratis no trabaja ahora es muy complicado ustedes saben cómo es pero igual ahí está algún día conseguiremos un recurso para hacer eso de que se necesita hacer se necesita hay la historia de la comuna 4 frente al rock frente a una escena es grandísima porque es una de las comunas más importantes que hay referente al rock aquí en Medellín lo otro de los bares allí en Aranjuez acá en Aranjuez la 92 el parque todo eso hay varios bares de rock ahí en sí son cuatro bares de rock ahora están como en un proceso abrieron como sus puertas los dueños de los bares convencer a un dueño de un bar de que meta un grupo que no haga cover para que para que toque es complicadísimo no que es que eso no va a nadie que es que eso lo que sabemos lo que todos y si en verdad no va a nadie entonces ahora se arriesgaron hay un colectivo unos pelados unos pelados muy jóvenes que se llama piedras rodantes que están haciendo como esos esos circuitos de los bares en Aranjuez entonces ahí están los muchachos ayer hicieron un toque allá en un bar que se llama Cool Music que lo deberían ir a conocer que es un bar grande que tiene una tarima que tiene un sonido que tiene luces que está abierto al que sea parce ahí está venga toque si quiere cobra si no cobra pero ese espacio es buenísimo ese espacio es grande se llama Cool Music y allá muchos grupos pues es que yo no sé como decían ahora la escena PUN es la que se está moviendo ahora allá hace en Cautio Díaz un toque PUN y los toque PUN son 5, 6, 10 bandas vete a hacer un bar que ellos mismos llenan el bar pero lo están haciendo se están moviendo entonces yo ya empecé por ahora un bar donde yo me mantengo que es un parche para mí se llama Memento se queda cerquita al parque empecé como con unos toques igual se hizo con un grupo de covers y otro de temas propios yo creí que no iba a ir nadie pues no el bar se llenó a las 11 de la noche ya no había una cerveza el dueño contentísimo entonces ya se le abrió como la mente y no vamos a hacer otro toque ahora vamos a hacer con otro con el tributo y sí sí que hay por ahí y ya y ya vamos a empezar a hacer como los toques de grupos los grupos ya como con temas propios porque es un trabajo que hay que hacer con los dueños de los bares ellos nada más creen que es que los grupos de covers son los que llevan gente entonces hay muchas cosas que hacer pues en Aranjuez lo que se está haciendo en Castilla en la Villa de la Burra este grupo el Valhalla y el otro bar que no me acuerdo también hacen cosas y tienen su público que nosotros no vamos la mayoría no vamos es diferente pero que tienen su público y se han sostenido y han apoyado mucho pues a la escena local del rock y cuál era la otra pregunta pues de los mitos y leyendas referente a eso yo creo que todos los festivales lo tienen de acá y de Europa y eso lo que sea igual es como decía nadie es el que no pasa un festival igual queda como con esa heridita es que yo era mejor que pero analicen que falló esa esa es una de los puntos que le hacen ustedes como directores que se nos va a momificar rey quien aquí eso háganlo aquí hay una urgencia siempre le estaba jodiendo no 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 que cuata ni hue puta hey no muchachos lo primero es que bandas de heavy metal hay aquí hoy rey 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 en español bueno muy bien primera primera de las cosas y es un llamado a la apatía tan hijo de puta de las bandas que tocamos heavy metal y en español independientemente y respetando mucho los que tocan heavy metal y la postura que tiene Google y todo ese rocho muy apáticos hermanos y en parte yo diría que que también tenemos esa percepción yo me incluyo ahí porque soy parte de los que hacemos heavy metal pero yo estoy en todo lado porque a mí esto me gusta yo amo esta huevonada pero hay una apatía muy grande es que en los festivales solamente es pura carne molida y todo ese montón de cosas entonces también hay un criterio y una postura mental de las personas o los músicos que están haciendo heavy metal en español y lo otro es que no están participando de nada no participan o sea aquí deberíamos estar más de más de uno de los que hacemos heavy metal porque por ejemplo el parcero que se quejaba o sea recibir un no de altavoz y de los festivales que esas muy hijueputa todos hemos pasado por ahí o sea se siente aquí como hijueputa yo que estoy haciendo con mi vida es horrible o sea realmente y yo lo digo de una manera muy humilde yo no soy de los que recibo muchos muchos no en mi vida pues en muchas cosas y esta vez me tocó me tocó y se siente muy hijueputa entonces yo a veces digo y entonces las bandas que ya han recibido unos cuatro cinco seis siete veces que porque yo conozco por ejemplo aquí pasó esta banda bueno ahí está por ejemplo yo valoro mucho que pasó esta banda de gótico no hay varios la otra la otra Atémesis esos pelados llevan en altavoz de todo lo que yo llevo más o menos desde el 2004 sin fallar ni una sola vez altavoz y he estado siempre en todo el rollo de los festivales ellos se han presentado más de unos cinco o seis veces y por fin pasaron y eso yo se los aplaudo porque tuvieron la valentía de recibir tantos hijos de putas no y sentir esa frustración en el pecho que ya pasaron y les aplaudo eso entonces un llamado a nivel público así no estén a las bandas de heavy metal porque no participan y porque las hijos de putas bandas de heavy metal somos los que más nos creemos una puta estrella de rock pero no estamos en ningún lado ni estamos tocando en ningún lado porque es que no se ven no se ven yo no las veo ni siquiera poco los que hacen heavy metal en inglés por aquí estos parceros yo reconozco muchas bandas de acá y yo sé el movimiento yo leo voy para otra cosa de los jurados independientemente que ustedes como festivales tengan jurados yo le voy a pedir mucha coherencia a Felipe incluso siendo yo que fui jurado de altavoz como es posible lo voy a decir por mi banda que lleguen y digan yo les pregunto a ustedes que hay más arriba de la palabra excelente bueno y existe o no existe entendemos que una palabra excelente es de que les fue muy bien si a mí un jurado o unos jurados me ponen excelente interpretación buena interpretación vocal muy bien los solos pero llegan y califican disque 6 de un puntaje de un puntaje de 0 a 20 llegan y o sea pero entonces donde está la coherencia o sea hay que ser coherentes con lo que escribimos y lo que plasmamos a mí no me importa listo yo no pasé me sentí como un hijo de puta muy maluco pero también sean coherentes si usted va a poner excelente puesta en escena muy buena interpretación de solos muy bien de vocalista entonces porque ponen de calificación de 1 a 20 porque ponen 6 a 9 o sea donde está la coherencia entonces bueno no 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 espere no me quita el micrófono ni chinga un segundo un segundo venga Faber se tiene que ir por un compromiso pero quedamos aquí los otros para que rajemos del prójimo que está buenísimo para que le demos un aplauso por su tiempo su disposición y que ahí están las redes de él a la orden para que lo escriban o pueden ir a visitarlo al sur para que lleven o sea de aquí la conclusión de aquí la conclusión es que buena onda y que ahí nos estamos conociendo y tal muchas gracias a favor seguimos aquí con Reiken seguimos aquí tranquilos que no lo estamos echando es más a los que se queden hasta el final les vamos a hacer como siempre unas rifas de maravillosos productos de nuestros patrocinadores ahí tenemos camisetas negras taches y todas esas cosas que les gustan muy bien entonces continúo entonces estaba con los jurados simplemente como festival y si ustedes van a ser jurados en los festivales yo solamente les solicito que pidan que sean coherentes con lo que escriben porque si es así como para presentar estímulos PP y todo esto uno tiene que ser coherente con lo que escribe para lo que califica a mí póngame en ahí pues puta usted no sabe cantar es un desafinado solamente sabe gritar entonces por eso póngame en dos pero si me van a poner una palabra muy bien excelente entonces sean coherentes también eso en esa parte lo que están hablando de los conciertos en los bares compañeros amigos colegas en los dos conciertos que yo he hecho este año lo mínimo me salen 500 mil pesos lo que es hacer un concierto con un sonido con un sonido muy decente muy decente pues no es la putería obviamente yo siempre digo es que los bateristas y los vocalistas sufrimos por el hijo de puta retorno es un sufrimiento horrible pero se tiene un buen sonido con 500 mil pesos otra cosa entendemos lo que dice Román es que los bares están hechos para vender cerveza en Relax Bar en Bello no nos cobraron un peso y por eso puede sacar uno aquí de pronto los conciertos adelante con 500 mil pesos eso sí contando de que es que la banda X, Y, Z ve parce pone vos una extensión pone vos este micrófono porque nos tenemos que ayudar porque si no no nos da no nos da pero hay un llamado también de atención y es que si ustedes como bandas están haciendo un concierto con otros parceros ¿cómo es posible que si se saca una batería para que usted libre su propia inversión que es por bandas hemos tocado cuatro bandas son más o menos de 160 mil pesos no sos capaz de vender 20 hijueputas boletas para que listo liberes tus 160 mil y te quedes con 40 mil pesos para que te compres un ron no lo hacen o sea prefieren perder muchachos están perdiendo es que no es solo la gestión es salir a vender parce tu producto o sea no te importa entonces eso es un llamado de que si nos vamos a unir parce es que no importa de que de que las entradas vayan a ser para a nivel público venda usted sus entradas sin vivir usted solo lo que se entre ya dentro del bar va a ser una ganancia para todos pero muy huevón uno llegar y meter 160 mil pesos para perder va a vender 30 boletas invitar a la mamá al primo al papá eso es sentido de pertenencia eso es un llamado bueno nuevamente enseguida te doy la palabra Felica en un momento bandas en español en los festivales yo si les voy a solicitar en parte que analicen muy bien esto y lo digo con toda la convicción del mundo la gente quiere cantar y nosotros entendemos es el español por lo menos para acá respetando mucho la postura de Hugo y todo lo que se dice en inglés la gente quiere cantar independientemente de que sean ingleses que fue puta uno escuchar a vejemos y entenderle el inglés así en gutural es muy chimba pero entonces porque acá el español es como tan vetado hasta por nosotros mismos la gente quiere cantar y no hay nada mejor que cada uno de ustedes les canta como se las cantan a vuestra en inglés pero se las canta y la gente acá tenemos es el español entonces ahí hay que revisar algo también que tiene que ver con el sentido de pertenencia de nuestro idioma es un llamado no 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 No, pero no me refiero a eso, Hugo, es que ves, estás tergiversando el asunto. Yo lo único que quiero es pedir que simplemente si ustedes que están a cabeza de festivales, obviamente si ahorita, como decía Roma, nosotros mismos tenemos que hacer la rosca, hacer nuestros festivales, lo único que pido es que revisen la parte del idioma también, porque lo estamos olvidando. Si bien el inglés y que le va a llegar a todo el mundo, a todo el globo terráqueo y de pronto a otros universos, no sé, muy bacano y todo, pero también en el contexto donde estamos, ¿sí o qué? Solamente es como para analizarlo, yo no estoy haciendo una exigencia, es para analizarlo. Bueno, bacano y una petición de pronto para ustedes o para el mismo Daniel que tiene tanto conocimiento, lugares para tocar, vea, en Medellín tenemos un montón de auditorios, la cosa más hijueputa, y todos son solos, solos, solos. Hacer por lo menos un listado, yo qué sé, de 20, 30 o 50 lugares, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos? O sea, esa es la palabra, podemos, no le estoy echando aquí la carga a Daniel, no a ninguno, ¿cómo podemos hacer un listado donde podamos decir, ves que estos son los lugares que son apropiados y que la alcaldía, EPM, Secretaría de Cultura, los que sean, pueden facilitar para que la gente haga sus conciertos, independientemente lo de la hora, la uno, porque yo puedo hacer conciertos, pero muchos nos vemos de pronto detenidos por la parte del cobro, porque es que eso es otra cosa que uno tiene que analizar. Y ya te entrego el micrófono. Y la parte del sonidista, que eso es algo que tenemos que analizar muy bien, muchachos. Si bien, todas las bandas deberíamos tener un sonidista, que se sepa, que aquí va un grito, que es que aquí va a entrar el solo, bueno, todo ese chicharrón. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, que me generó como cierta interrogante en esta ocasión en el festival. Lo que fue Cano y este otro muchacho, creo que el que está analizando la parte de la mezcla y todo eso, ambos pusieron ahí, es que no llevaron sonidista, ¿cierto? No llevaron sonidista para su calificación. Ellos desde ahí también basaron su calificación. Si bien uno, siendo profesional, debe tener su sonidista, yo de haber sabido eso, realmente también lo hubiera llevado, yo lo hubiera llevado. Si es que está ahí inmerso en la calificación, por decirlo de alguna manera, ya te voy a dar la palabra. Pero si el festival, como recurso público, está priorizando, priorizando, no, es que las cosas son como son partes. Si el festival prioriza como recurso público, como PP, como en cualquier lado, un sonidista, entonces, ¿por qué el festival no puso ahí? Es que se va a calificar qué banda lleva sonidista, ¿no? ¿Sí o qué? Es eso, muchas gracias, descansé. Rey, ¿quién es poder? Es que esa me la hacen mucho y ahí sí quiero responder algo y lo respondo también como músico. Primero, yo hablé con Juan Guillermo, pues con Guiru, y le pregunté, yo le dije, yo, pues vos sabes, y me dijo, sí, independiente de eso, me dijo, no, muchas bandas tampoco llevaron. Lo que pasa es que muchas cosas no se entendían, muchas cosas no se entendían. Y está bien, entiendo que hay veces problemas del ingeniero de sonido y que es muy poco tiempo y eso es algo que tienen las audiciones, porque hay muy poco tiempo para montarse y para tocar. Pero, Leandro, que pues que ya te estaba poniendo atención, entonces creo que también va acá, ¿no? Entonces, creo que también es importante y lo digo como músico. Y eso lo he visto a las mejores bandas y las mejores bandas de acá. Las bandas en general que llevan, pues, que se preocupan por eso, se ecualizan en un momentico y salen bien, ¿cierto? Independiente del ingeniero, ¿por qué? Bueno, hay ingenieros que son perversos y nosotros también les pedimos muchas veces, escríbanos para nosotros tener en cuenta, porque tenemos un operador que nos pone eso. Pero también hay bandas que la sacan y que saben cómo organizar el sonido y cómo cuadrarse. Yo sí le digo, y lo digo como músico, muchas veces yo digo, si hay que, la vieja confiable, no, no tenía retorno. No, no lleva 20 años tocando, weón, eso va saliendo. Sí, igual uno se acostumbra que nunca tiene retorno. Y está bien, sí necesita bien el sonido, pero en ese tiempo es eso. Yo cuando Guiru le dije eso, me dijo eso, me dijo, sí, weón, o sea, yo no estaba diciendo pues como que tenían que llevarlo en sí, sino que cuando estos manes se montan a tocar, yo no podía entender armonías, no podía entender como ciertas cosas y eso también es una cuestión pues de la banda. Sí, el man fue como que puso ese comentario ahí, pero cuando yo le pregunté no se refería solo como a eso, se refería a que la banda no… Eso no… Bueno, ya me dicen que el niño es un crocháneo, lo único que le dice, el niño元, es una cuestión de la clase de los ángoles. A mi ex Sidereza, en él, es donde hay que aprender a hacer un buen operativo, loarah... Bueno, señor presidente, vendedorame, el connaca through begin horizontal, antes de todos los ángoles, Problemas, pero no antes de estarle, pero, bueno, ahora he listado, vale though, se but spider, lo que está bien... Uh, Por otro lado, yo creo que le digo, o paso a él, porque es de cinco bandas, más o menos, no voy a decir que es una cosa monólica así, de cinco bandas que llevaron, no, que llevaron ingenieros pasados. A eso es a lo que me refiero. Entonces, si una banda también busca un festival, sea Alca o dos, sea Alca o dos, como una cuarta y le están pagando, por lo menos tú hablas desde mi punto de vista, yo un poco capitalizando para poder tener, ¿cierto? Entonces, si eso lo exige al festival, sea Alca o dos. Nosotros lo exigimos. Exacto. Pero entonces, uno de dulce. ¿Usted ha sido jurado? Es que usted ha sido jurado. Exacto. Yo me pongo en una manera muy natural de ir, porque incluso yo recuerdo cuando fui jurado por Hugo y con Carlos, el presidente de la iglesia, el presidente de la iglesia, el presidente de la iglesia, y me decía, ah, es que yo había hablado con Carlos Mario, y yo nunca he tenido que hablar con él, y me decía, ah, pero ustedes le siguen comiendo cuentas a Facebook, que eso es una cocina. ¿Qué cosa tan hijueputa? O sea, se han dañado amistades de años de cuentas de ese hijueputa a Facebook, y que no, que mamertos, y que no sé qué, hijueputas. ¿Qué cosa tan hijueputa es hablar, amé? Exacto. No, no. Exacto. A lo que yo me refiero, y es que yo no estoy atacando a Hugo, porque yo no le cargo ni envidias, ni rabias a nadie. Simplemente yo puedo decir, es que yo con Carlos Mario también hablé, y uno tiene ciertas tendencias. Yo, por ejemplo, califiqué muy bien a Deadpool, y yo eso no lo escucho. O sea, a mí no es mi preferido, y lo califico súper bien, porque me gustó lo que vi en vivo. Porque yo soy muy neutral, hermano, cuando me dicen, sea neutral, porque es que yo entiendo, o comprendí, fue puta esfuerzo que nos toca hacer a todos como músicos, para sacar plata del bolsillo, ensayar, componer, y toda esa retadila, pues que ya sabemos, a todos nos toca duro. Entonces, sería muy incongruente y muy bandera uno llegar y tener como sobrecargo. Yo lo digo abiertamente, lo califiqué muy bien en su momento. Entonces, es simplemente hacia eso, ser como muy coherente con lo que se escribe, y con lo que se plasma en una hoja, porque si bien de pronto como una 4, o allá en la 6 en Castilla, no sé si están teniendo jurados o no, de alguna u otra forma, altavoz, sabemos que es el festival más importante de la ciudad, y de pronto de Colombia para muchos. Yo, de hecho, le tengo un amor muy grande al festival, porque es de nosotros, y tengo mucho sentido de pertenencia por lo que es de nosotros, por lo paisa, bueno, y toda esa cosa regionalista. Pues yo quiero mucho mi gente realmente. Pero como despierta tanta pasión y tantos sentimientos, hay que cuidar eso también. Y netamente, pues yo lo único que puedo aportar es que todos venimos haciendo un trabajo muy grande, muy fuerte, independientemente si el muchacho vende mil copias, o nosotros vendemos solamente 60 pesos, o Hugo vende 2 millones de pesos. A todos nos ha tocado guerrear. Y es muy bandera que nosotros ya, Hugo, que 40 años, yo tengo 30, y lo que decía ahorita, bueno, por acá atrás este caballero, es que nos estemos pisando siempre pues como la pita tan feo, muchachos. O sea, nosotros tenemos que ser más camaradas. Independientemente si aquí vamos a sacar una gremiación, y bueno, nos vamos a ir cojitos de la mano, no sé. Entonces, es no pisarnos tanto, o sea, tanto la pita. Entonces, nos toca guerrearnos de manera pues muy fuerte. Y en ese otro sentido, no es de estar denigrando tanto el trabajo del otro. Porque cuando usted denigra el trabajo del otro, estás denigrando de tu trabajo. Porque el otro también le ha tocado meterle… Venga, venga, devolvámosle. Oiga, qué maravilla esto como se pone dinámico ya cuando nos tenemos que ir. No, no, pero es una propuesta. Y lo hice porque Haider me escribió hace poco que están ahí como uniéndose. Va, altavoz, tiene público, tiene pantallas. Y ahí les voy a dejar una propuesta y les las dejo ahí. No sé si hablan con Haider también que con él vamos a tener algo. Y es porque no hacemos algo, unos videos o alguna cosa, y los podemos proyectar ahí. Y videos cortos entre cambio de banda, donde se puede hablar del metal de Medellín. Pero donde se puede hablar desde la unión. Porque es que la gente también percibe eso y les voy a decir. O sea, yo me quedo aterrado de la cantidad de metaleros que hay en Medellín. Porque vaya a una universidad a ver cuánta gente ve con camisetas de metal. Vaya, pues en altavoz, hay un día que es de metal. Y es un día que siempre está lleno. ¿Sí o no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Y yo digo, la gente sí está. ¿Qué es lo que nos está faltando? Yo creo que es convocar y aprender a convocar. Y es un problema. Yo le decía a Román, yo a Román yo me acuerdo que lo veía por ahí. Cuando tenía Marimonda, por todo Medellín y por todas partes, pegando afiches. Y era como lo normal. Ahora uno no ve una afiche ni a palo. O sea, todo el mundo como que se confió en Facebook. Una forma de difundir está ahí altavoz. Y yo creo que para los festivales también podemos utilizar altavoz para hacerles como promoción a eso. Pero les quería decir eso porque lo hemos venido pensando. ¿Qué? Sí, 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 también. Entonces, podemos organizarlo. Y les dejo aquí eso pues ahora que están ustedes reunidos. Hagamos algo. Se organizan. Plantean algo para que el público conozca más el metal, diferentes cosas. Pero yo creo que sí es necesario que el público vea que hay comunión. Yo no sé si ustedes han visto lo del hardcore, que es impresionante. El hardcore, no sé si vieron el video de hardcore de Medellín. El año pasado abrió, no, en el 2016 abrió una banda de hardcore de Cali. Tocaron como a la hora y media. Pero, ¿qué? Estaba de coma. Pero cuando estaba de coma llegué yo y estaban todos los de Grito, estaban los de Knicks, estaban en contra de todo. Estaba todo el mundo ahí, todos los hardcoreeros, par. Y yo como, uy. Entonces, yo creo que tenemos también que mirar. A mí el hardcore me llama mucho la atención. Por eso, pues, personalmente me gusta mucho el hardcore. Pero además también me gusta como la unión que tiene. Y siento que eso como que se transmite. O sea, yo siento que estos manifestos saben que la escena hardcore no es la más grande. Pues, si el hardcore en ninguna parte del mundo va a ser, si nunca va a ser una tendencia grandísima, pues. O sea, los conciertos de hardcore, inclusive, yo una vez pude ver a Gorilla Biscuit, pues, por fuera de Colombia y eran 350 personas también. O sea, no era, pues, como que uno dijera 5 mil personas pagando. Pero es la unión. Entonces, les quería hacer esa antes de que me fuera. O sea, ahí están y podemos utilizar esas pantallas para hacer algo productivo también ahí. Bueno, muy bien. Ya nos estamos acercando al final. Las preguntas que faltan las vamos a evacuar. Bueno, la invitación es para que no se quede esto aquí. La idea es que saquemos conclusiones de todo esto. ¿Sí? Y que invitemos a la gente. O sea, vea, ya hay unos manes que por lo menos están reuniendo una vez al mes y están, pues, hablando sin filtro las cosas. Porque aquí, en esta idea de rompiendo el silencio, es que aquí se habla de la gente, pero se habla de frente, ¿cierto? Y para que tengamos, pues, como esta comunión y este intercambio. Lo otro que veo es que tienen mucha curiosidad en muchos temas que son importantes, que los evacuáramos en conversatorios completos. O sea, como que nos escriban, hey, Román, Daniel, hagamos juntos un conversatorio del tema técnico. Tan, vea, hablemos de qué es lo que está pasando con los ingenieros de sonido. Vea, hablemos de cómo es este tema, y cuando uno ya está presentándose en la convocatoria, y tú estás huevonadas. El tema de la gremiación me parece muy importante también. O sea, como que todas esas ideas que ustedes consideren que son válidas para que las conversemos acá, Daniel y yo, con el mayor de los gustos, traemos a los panelistas, a la gente que nos pueda sacar de dudas, y hablamos de todos esos temas, ¿sí o no? Lo otro también es que aquí todos, la mayoría somos de bandas, y yo no veo que la gente esté trayendo sus discos para exhibirlos allá. Aquí siempre ponemos la mesita para que todos tengan sus cosas, si quieren material de promoción o para vender, ese es un espacio de intercambio que podemos hacer. Ahí está el programa de radio, que pues, que lleva como cuatro años y nadie lo escucha, ¿cierto? Pero, o sea, disco que llega, es un disco que se pone sin filtro y sin problema, es bacano en FM, sale también por web, están las redes de Daniel, está la revista de Daniel, aquí también aprovechen que está Alberto y Jessy, que tienen su programa en Telembigado, donde ponen todos los videoclips que hagamos. Entonces, la idea es que eso pues, como que no quede en balde. Entonces, antes de irnos, vamos a evacuar el par de preguntas, sin antes darle las gracias también a Nano y a Felipe, pues, que vinieron aquí con nosotros, sacrificando su tarde de sábado para venir acá a hablar huevonadas, pues, ¿cierto? Y sí, aquí a rendición de cuentas. Y tranquilos, que esto se mejora, esto se mejora, enseguida les voy a dar unos bonitos de Sodexo para que vayan a mercar y vamos a hacer las rifas, pues, hoy tenemos unas cosas muy lindas. Rockland nos envió unos detalles, también Bomber Store, Román Corporation también trajo unas cosas y Daniel Meléndez siempre pues haciendo el aguante. Por fin, tenemos una pregunta que está aquí, latente. Bueno, pero yo creo que la pregunta pues, no va a haber mucho tiempo de responderla, pero que queda en el colador. Realmente, pues, como el enfoque de los festivales públicos, pues, ya es, obviamente, ya todos lo conocemos, lo que ha venido siendo todos estos años y me parece que, pues, de ninguna manera como que ataca a todo el circuito de festivales que se hacen, o digo, conciertos privados, pues, que organizan entre parches o, pues, organizadores, pues, independientes. Yo he hecho unos que otros, en unos me ha ido bien y en otros mal, ninguno, pues, por una incidencia directa con un festival, porque, pues, yo veo que aquí el principal problema a la hora de plantear un evento siempre es que, pues, no tiene como, por decir algo, los departamentos que debería tener un festival. Entonces, ahí, digo, es que un festival, un evento, hay eventos que uno los ve y desde su misma planteación ya uno sabe que eso va a ir de culos, pues, que va a ser un fallo. ¿Por qué? Porque, si no ese tema, si no, por ejemplo, un tema, digamos, tan sencillo como es agendar el evento, pues, aquí ya, básicamente, hay que poner el evento, ¿qué? Pues, unos tres meses de anticipación mínimo, como para que entre ahí en, pues, como en el imaginario de todos, que no le atraviesen un vole de eventos ni nada. Entonces, digamos, en los temas, digamos, de agendar el evento, hacer una buena publicidad que debe ser tanto física como virtual. Y la misma, digamos, la planteación del evento, uno tiene que ver, pues, digamos, cuáles son los factores más preponderantes, por ejemplo, lo que decíamos del festival de Heider, eso, pues, eso es inimaginable que… No, y no, 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 no solo eso, sino que uno… No, pero es que es muy loco uno saber que, pues, porque Heider hizo el evento, pues, había hecho el evento en años anteriores, un número de bandas, un resultado, ¿cómo va a pensar uno que con ese resultado que ha tenido el cambio iba a ser, métele más bandas? No, eso, pues, sí me entiende. Entonces, digamos que ese paradigma de que el festival público me afecta a mi festival, eso es una cosa, pues, yo digo que… o mi propio evento, eso es mentira, ¿por qué? Y la razón principal es que a nadie le gusta apoyar nada y es porque a uno le gusta consumir lo que a uno le gusta. A mí, por ejemplo, como consumidor me interesa un pepino apoyar algo porque yo no voy a gastar platica que yo me sudo en una cosa solo por apoyar, jamás. Uno solo consume lo que a uno le gusta. Entonces, por ejemplo, si una banda lleva, por decir algo, diez años camellando y no has vendido nada, pues, papi, no, no gustó, que falla, que fail, no es que todo te haga que salir bien, yo he hecho eventos y eso te salen malos, ¿por qué? Pero porque hubo una mala planeación, bueno, infinidad de cosas. Entonces, como que las culpas siempre se suelen recaer al lado más sencillo, como que, bueno, me salió el evento mal y mañana digo, es que nadie apoya, es que yo no sé qué, no, aquí nadie apoya, eso está claro. O sea, aquí sencillamente la gente consume lo que realmente quiere consumir. Entonces, es como poner muy bien, pues, como en la mesa, saber qué tiene uno que combinar para que realmente ese evento sí salga adelante, porque realmente, pues, como que se están quedando atrofiaditos en una, pues, como en esa sola idea. Y mi pregunta, pues, original, que era, digamos, uno de los componentes que a mí me parece que también debería como potencializarse en este sentido, y lo habían mencionado ahorita, era la inclusión de lo que es la empresa privada en todo lo que nosotros hacemos. No como de una manera de que organizaciones metan la mano, pues, como en el metal o algo así, sino sencillamente que hay que buscar otros recursos. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de hacer también un evento allá en el sub, y en el sub no fue excelente, pues, todo salió muy bien. Y yo ahí logré hacer, logré meter unas que otras empresas que son del mismo sector musical, obviamente, salas de ensayo, marcas de ropa, pues, que se dedican, pues, como al metal. Y hay alcances que uno personalmente puede tener. Por ejemplo, pues, de mi familia hay una escuela de enseñanza, entonces, pues, pues, puta, yo los obligo, al menos que me den un apoyo de transporte, por decir algo. O sea, no tiene que ser que esto se va a privatizar, pues, porque todo mundo, cuando uno les habla, digamos, del sector privado, va a meterlo al metal, dicen que es que no, es que ya vas a venir a privatizar el metal, y es uno del metal, y bueno, entonces, a miércoles. Entonces, la pregunta es, ¿qué planes tienen los festivales, y en general los eventos, de aumentar, digamos, ese sector privado, en el sector del, pues, en lo que es, sí, nuestra actividad general? Sí, porque realmente… ¿Qué planes tienen los festivales? Pues, como, para, digamos, meterle la ficha a eso, porque si estamos hablando de una industria, pues, la industria se alimenta de eso, pues, de los patrocinios, de que vamos a hacer actividades con otros colectivos, con empresas privadas, pues, son cositas como muy puntuales, y que aquí la gente no, como que no le para muchas bolas, entonces, hacen un evento en un bar, le ponen como ocho bandas, una boleta a diez lucas, no tienen patrocinios, no le tocó las puertas a nadie, no hablan ni siquiera, pues, con la gente de los festivales, a ver qué, cómo se puede articular eso, le va bien mal, y al otro día llega y dice, no, es que aquí nadie apoya, que es que ese otro festival, ya todos quieren de todo gratis, eso es mentira, porque a mí me ha ido bien, y he puesto boletas hasta de treinta lucas, y yo he pagado boletas hasta de cincuenta, sesenta, setenta, y bueno, cualquier cantidad de plata, es que lo que a uno le gusta, eso uno lo compra y sale, entonces, la pregunta aquí no es como, que no hay apoyo, o que lo gratis me lo quita, sino, lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo mal, eso es una respuesta, porque entonces, yo cómo puedo ver que una banda, le vaya bien y haga, digamos, festivales todo el año, digo, pues, no haga, sino que participa en festivales, y eventos todo el año, y hay otras bandas que sencillamente no salen del municipio, pues, son cosas muy precisas, son procesos que son, digamos, que se van juntando, pero que realmente se dividen en el éxito y en el fracaso, y son detallitos, la verdad, pues, muy puntuales, entonces, sería eso, como qué proyectos hay con el sector privado para que esto tenga un músculo financiero, pues, como más poderoso. Bueno, los que no conocían, Andrés, pues, tiene también un proyecto de revista, ¿cómo se llama? Subterráneo, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos a responder la pregunta de Andrés, y dejamos las últimas preguntas, que son una, dos y tres. Perfecto. Muy bien. ¿Está claro lo que expone Andrés? ¿Alguno de ustedes dos que quiera profundizar? ¿Una vez quieren de patrocinio de la empresa privada o que tengan? Pues, planes todos, y más ahora que estamos sin un peso, pero igual… Bueno, es… Sí, suena gracioso, pero es duro. No, siempre se ha tratado de vincular a la empresa privada, pero es muy complicado con un monstruo que es la alcaldía, que no permite nada. Como ellos son y quieren dominar todo, 100%, nosotros nos han ofrecido patrocinio, empresa, pero aquí patrocinio son la flada, pues, alcoholes, entonces eso es un problema porque es que aquí creen que los festivales de rock todos somos santos y que los rockeros no vamos a ir al altavoz a tomar una cerveza y nos venden cerveza con agua o de agua esa cosa así, cero. Entonces, es muy teso, entonces, es muy teso cuando la empresa no le conviene a la alcaldía, eso le conviene a uno, claro, pero es difícil o digan, listo, le patrocinamos, listo, permitimos ese patrocinio, pero el logo o el símbolo o lo de la empresa no va. Entonces, una empresa cuando no puede mostrar si está patrocinando algo, pues, es ridículo. Entonces, es una pelea constante. Ellos sí, cuando hacen sus cosas, claro, eso meten a la flada, eso la feria, la flora, eso una cosa, sí, bebamos y emborrachemos al pueblo y lo que sea. Pero el rockero, los festivales de rock muy complicados porque todavía somos los demonios, somos los que nos vamos a ir allá a bolear, sí, eso es una cosa, no entiendo, saliéndonos del tema, ¿por qué me tienen casi que desnudar para entrar a un evento como el altavoz? ¿Por qué no podemos llevar los taches? ¿Por qué no podemos llevar las botas? ¿Por qué no podemos...? Tenemos que entrar allá con los pantalones cogidos de la... porque no nos permiten ni una correa, no nos permiten ni una cosa. Nosotros hemos tratado con el festival de nosotros, de la cuatro, los que han ido, ¿a quién se le quita algo? Parse, es el uniforme de nosotros, es como si un equipo de fútbol, parse, usted no juegue con esa camiseta porque no se lo vamos a permitir, pues haga con ustedes, hacemos lo que les da la gana, nosotros en el festival no les hemos tratado de eso, parse, eso es la vida, eso es como la armadura de nosotros, si era un festival con un chaleco, con unas manillas, con una correa, con unas botas, y en el festival de la cuatro, ¿qué ha pasado? O en el festival de la seis, ¿qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada, van a dar una mano y a Tarbanes, a Violentanos desde el principio, uno entra al altavoz ya todo ofendido desde el principio, uno es ofendido, ofendido como lo tratan a uno, y más en este último altavoz, esa gente de logística, yo no sé ustedes de dónde la sacaron, qué bastardos, en serio, como los trataron a todos, a lo bien como los trataron, esa no era la pregunta pero me desahogué, aprovechando, aprovechando que él está acá pues y que ese es, no lo sentimos, sí, eso y que vendan alcohol, que vendan cerveza, a lo bien, y Mike Petroza lo dijo aquí en Medellín también, Mike Petroza no lo dijo también aquí cuando lo dijo, también lo dijo, pero también la molestia de Petroza acabó, está por hablar más de aquí, pero así son, es Petroza, es Petroza, bueno, entonces, no referente a eso, es muy complicado los patrocinios aparte, porque la alcaldía es un monopolio total y no nos deja, entonces, esta vez, que sí, ellos ya no van a hacer el patrocinio total, entonces, ahí sí que queden calladitos, entonces, ya sí va a poder entrar más fácil el patrocinio. ¿Cómo? Con Tecate. Con Tecate, ahorita están haciendo un festival grandísimo en México de metal, con cambios cróticos, y aquí en Colombia con las orquestas se le metieron a varias, para ver. Sí, dale. Bueno, lo primero, sobre esas requisas y eso, en serio, que a nosotros nos duelen mucho también, o sea, nosotros no es que… y de hecho, nosotros sabemos porque Alta Voz es un festival muy seguro, entonces, siempre sabemos que no pasa nada, pero es un tema que es con policía, generalmente, cuando se habla con los de arriba, entiendenlos, uno habla con el coronel o con el general, sí o qué, y ellos dicen, sí, nosotros sabemos que Alta Voz es muy tranquilo, para ellos, y nos lo han dicho, es más seguro que el estadio, entonces, no, Alta Voz es un paseo, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan las tensiones ya desde la gente, pues desde la gente de policía que está ahí y empiezan las tensiones porque también entran los… entra el combo y también… entonces, empiezas a ver como eso, pero realmente… no, y no solo metaleros, de todas las… o sea, de todas, entonces, claro, ustedes saben que siempre ha habido una tensión entre el rock y la policía que a mí me parece muy sana también entre otras cosas, porque también es de parte del rock, pues sí o qué, pero eso para nosotros no es que sea, pues realmente desde la secretaría pues como que se ordene eso, de hecho, se tiene el festival como es muy claro y lo voy a decir acá porque lo dijo una vez mi jefe en una charla que me dio mucha risa porque ella dice sí, estaba en una charla y dijo como sí, allá los pelados se fuman su marihuanita y eso, pero normal, todo el mundo, allá no pasa nada, sí o qué, y es como la percepción y a mí me dio risa porque lo dijo así en un auditorio y yo le daba eso en mi charla y me dijo es normal, pues que la gente entienda eso, entonces sí me entienden, no hay como esa estigmatización pues como desde la secretaría, pues de hecho mi jefe es bailarina y el esposo es músico pues vive desde la música nada más, entonces no es como esa estigmatización, es como que viene pues como de otros lados pero como esas medidas de seguridad. Frente a la cerveza ¿qué es lo que ha pasado con eso también? y es que Altavoz van niños de 12 años, o sea, de 12 años todavía son niños y que pueden ir solos porque es como también algo que que Altavoz ha peleado mucho porque ustedes saben que para muchos eventos públicos que hay, que tienen que ir acompañados, que yo no sé qué, que no pueden ir solos y para nosotros es muy importante que puedan ir los niños, o sea, como que que sí, o sea, que un pelado de 12 años que lo dejen salir de la casa pueda ir, entonces como ha sido como ese, se han hecho varios experimentos y sí, uno también dice como que bueno una cervecita acá pues como que nosotros por ejemplo yo cuando voy a Roca al Parque yo voy a muy, voy mucho a Roca al Parque y uno lo siente y yo no soy bebedor pero uno dice como que bueno una cerveza pero también pero a mí cuando me lo ponen como entre esos términos como con los pelados y eso dice uno como bueno o sea, también que los pelados puedan venir acá les toca ver de todo pero pero ha sido como por eso. Frente a los patrocinios yo creo que hace parte de eso y es parte pues es muy importante mostrar unión dentro del gremio cuando las barcas empiecen a ver que hay un sector rockero fuerte pero les digo el Facebook a mí me parece muy dañino porque es que en el Facebook usted empieza a ver usted tiene una marca y usted dice yo voy a apoyar este evento entonces primero todo el mundo tirándole a todo el mundo quién es quién es Truy quién es y quién es un casposo ¿sí o qué? ¿quién tiene esta edad? entonces podía hablar de la música de tales años y llega un pelado de 13 o 14 años y todo el mundo le va encima ¿sí o qué? porque todavía no conoce porque hijo de puta los 14 años todavía no conoce nada normal yo tengo 40 años y quisiera tener 14 así no conociera nada ¿sí o qué? para no tener que trabajar y que me mantuvieran en la casa todavía eso para mí sería eso para mí sería ideal pero las marcas buscan eso yo creo que hay marcas que han empezado a entender eso un poquito y yo creo que tenemos que mirar modelos hay un modelo que es muy interesante y es el modelo del rock mexicano en México o sea la autogestión en México es muy fuerte pero hay como un interés de todo el mundo porque las bandas mueven muchas personas entonces yo creo que tenemos que movernos a ser público ¿qué es lo que pasa en México? en México las bandas independientes viven del rock pero las bandas independientes se mueven mucho por generar su público pero entonces como generan su público los festivales privados los festivales grandes necesitan hacer crecer esas bandas porque saben que esas son las headliners que van a generar dinero pero entonces está metida toda la empresa mucha empresa sobre todo la empresa cervecera está muy metida ahí y organizan cosas alrededor hay algo que me parece muy bacano que se llama el circuito indio por el festival Viva Latino y eso lo montaron unos amigos míos Jerry Rosado y Salvador Toache y es con el Viva Latino hicieron un circuito de bares en México donde indio la cerveza indio le paga las bandas o sea le dan todo a las bandas para que hagan la gira entonces tienen no sé no sé cuántos bares son por ahí 30 bares o que sean 15 pues pero son 15 bares en diferentes ciudades de México entonces la banda va el bar se compromete a tener un buen backline yo con mi banda estuve pues casualmente tocando en un bar de esos no en el circuito indio pero fuimos a tocar y era un bar con un backline con un backline muy bueno con un buen sonido digamos como bares tipo sub bares como tipo el sub tenían allá la entonces el bar se comprometía a eso el indio les ponía a las bandas el transporte el hotel y la alimentación entonces la banda se iba a hacer 15 fechas patrocinado por indio y se iban y tocan hoy en un día dormían en un hotel al otro día el bar se llevaba el consumo y la banda se llevaba las entradas entonces la banda no perdía plata en la gira porque le pagaban eso pero además tenía las entradas y que incentivaba las entradas que la banda se tenía que mover a convocar entonces hay una banda hay una banda que haga ese viejo ese viejo truco de ah yo voy a tocar ahí ya de malas se jode porque no le va nadie pero además se jode porque entonces no lo van a invitar luego a un festival porque lo tenían planeado ese circuito indio para que la gente conociera las bandas para luego llevarlas a los festivales para que la gente pague entradas por ir a ver esas bandas que ya las conoció en los bares como todo ese modelo entonces yo creo que tenemos que empezar a hacer eso y cuando las marcas empezaron a ver que eso estaba funcionando las bandas empiezan a ver que todo ese modelo funciona y que va mucha gente entonces claro si yo tengo una marca de zapatos como por ejemplo acá en Medellín pusieron Dr. Marten es una banda asociada al punk al hoy y a muchas tendencias pues dentro del rock sí o no y esa gente quiere hacer cosas ya con bandas y ellos han hecho en Bogotá con algunas bandas y las patrocinan les hacen conciertos organizan cosas entonces yo creo que lo que tenemos es que mostrar como yo sigo pensando en eso mostrar comunión como mostrar que que hay una gente trabajando que es un gremio así por dentro mejor dicho al estilo familia así por dentro todo el mundo se tire que por fuera también se vea la cosa como como organizada y eso empieza a garantizar y eso nos va a garantizar y yo lo digo pues por ejemplo porque me tocó ver mucho el trabajo de Román y pude ver una banda como brujería en el en el putas fest pues además que ese baterista pues yo no sé quién es baterista yo no hay baterista pues como se paga animal que trajeron ese día pero así animalísimo pero para que eso suceda se requieren esos patrocinios pero esos patrocinios funcionan cuando vean que esto o sea nadie va a entrar a arriesgar dentro de la empresa privada y Román que sabe que es economista sabe que nadie entra a arriesgar cuando esta gente llega es cuando ya ve algo montado cuando esta gente dice como uy sí o sea aquí tengo sí aquí tengo estos manes me pueden aquí tienen mil personas y aquí cuántos aquí cuántas chaquetas puedo vender yo o aquí cuántas cervezas puedo vender yo o aquí cuánto pues de lo que yo sea gorras o lo que sea que sea que vendan y creo que también es importante empezar a trabajar mostrando eso o sea yo considero acá la gente que he conocido que organiza festivales es organizada y ha venido haciendo un trabajo y es importante también como empezar a conversar con estas personas porque eso empieza a desmitificar y creo que este es un muy buen momento para hacer eso porque no nos digamos mentiras pues o sea todos tenemos amigos que fueron rockeros que a uno ya le duele que no sean rockeros pero que pues no y que trabajan en empresas que conocen gente y que todo eso y uno dice pues a mí no me vengas aquí con estas bebonadas del rock que vos puede que ya no sea rockero pues o lo que sea pero entendiste esto porque porque vos andabas conmigo pues vos parchabas con nosotros entonces creo que es un buen momento como para que nos sentemos reflexionemos miremos otros modelos exitosos y empecemos a convocar a estas empresas y a decirle venga pero eso hagámoslo cuando podamos tener esas si algo para mostrar porque si no nos jodemos si el día que lo hagamos la cagamos olvídese que hay gente que nos vamos a recuperar bueno nosotros en la comuna 8 venimos haciendo un proceso que se llama octarrock entonces en el primer conversatorio yo escuché que un compañero que hubo por acá comentó que todos los eventos sea en bares o en donde sea debían estar como registrados ante el Ministerio de Cultura y que en la publicidad para certificar ese registro debía haber como un consecutivo o algo así este año nosotros vamos a hacer el festival en la Casa de Cultura de las estancias ¿cómo? si pues este año lo vamos a hacer en las estancias como en la última estación del tranvía la estación oriente al frente entonces bueno aprovecho y digo una vez la cuña el 7 de julio y miren en Facebook Festival Octarrock entonces bueno yo le pregunté al hombre y él me dijo es que no vea eso es muy raro eso es absurdo porque si no hay patrocinio del Ministerio de Cultura ellos no tienen que exigir ni logos ni consecutivos ni nada de eso en la publicidad entonces nosotros ya la otra semana sacamos la publicidad del evento y queremos pues o yo quiero saber cómo es eso para que no nos veten la cuestión ni nada y bueno pues hago otra cuña el evento es autogestionado y de todo entonces para recoger fondos y demás estamos vendiendo chocolates que quieras ir a cerca y por aquí hay ¿quién responde ante esa? vea ya que hablan de eso del consecutivo y todo eso han pasado un montón de cosas los que se dedican al tema de autoproducir que ahí también se genera un tema también mitológico así como esta nueva arandela que salió que es el ingeniero de electricidad y un montón de cosas no sé eso hasta qué punto entorpezca o no un evento de mediana envergadura bueno hay cosas que yo creo que sí ponen mucho problema y que yo creo que para ciertos espacios yo en este momento estoy montando con unos parceros también los invito pues ya lo montamos llevamos dos meses y medio con algo que se llama la casa de independencia es en Sabaneta eso no tiene pues que ver con la alcaldía sino que con unos parceros y estamos haciendo conciertos muy pequeñitos porque es una casa y porque tenemos vecinos abajo y vecinos a los lados que al final nos hemos entendido bien con ellos y les decimos vea hoy sábado hacemos mucha bulla pero el resto de semana no tanto entonces hemos podido como hacer eso pero sí es algo que llama el código Pulev del del ministerio pero no sabía que para eventos pequeños también había que hacerlo pero realmente nosotros en casa de independencia nunca hemos hecho código Pulev y yo sé que se tiene que hacer para altavoz entonces siempre se hace pero no lo hemos hecho voy a mirar voy a averiguar y si querés me escribís en estos días y averiguo por ese lado ¿cierto? a ver qué es sin embargo es un trámite como fácil pues es entrar a la página del ministerio y ahí puedes como inscribir el evento y eso muchas veces puede tener como ventajas otra cosa ya hablando del ministerio que puede poner trabas pero también hay unas también hay convocatorias y yo creo que es importante como aprovecharnos de todas las convocatorias porque nos sirven para viajar nos sirven para organizar eventos por ejemplo la secretaría aquí para eventos también tiene convocatoria entonces para que lo tengan en cuenta hay mucha plata por ahí que se puede buscar salió por ejemplo ahora Ibermúsicas que son unas becas que dan también a festivales que no tienen mucha plata le dan para que puedan traer bandas entonces por ejemplo el festival de blues acá son superjuiciosos con eso que es el festival de blues se consigue un invitado internacional se meten a la convocatoria y se la han ganado casi todos los años creo que ganan se meten a la convocatoria a Ibermúsicas para que lo tengan en cuenta y de allá les dan los tiquetes a la banda que ellos quieren traer entonces no solo la banda sino que el mismo festival lo está haciendo y es para que tengan en cuenta entonces el código Pulep no sé a partir de cuánto es o de cuántas bueno y que van a hacer con un millón de conciertos yo les propongo también que hagamos un conversatorio de esos porque a los que nos ha tocado sacar festivales así pues con las uñas por lo menos a mí como los que estuvieron en el ejército entienden el término que uno tiene que hacer sus perradas ¿si entienden? entonces yo les puedo decir algún día aquí en una charla yo como me aprendí ciertas rutas y logré un montón de cosas digamos como que al margen porque es que me parece muy chistoso pues que no que rockeros que irreverente y nos pegamos a veces de unas huevonadas como tan chistosas yo les quiero que yo les quiero que no, algo le apoyó para tomar algo hace manos con esto ya se entiende una chica y yo les voy a decir que realmente lo que estoy haciendo de verdad o sea si se hace desplazamiento todas las semanas él viene a pinturar yo llegué a cantar una semana que tenía por acá con el 2 10 es una animada hecha de tablas y de lazas y el tiré con la propietaria y se lo reconozco y 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 lo reconozco porque el ácido tiene y lleva varios años donde se convierte en realidad ¿verdad? la gente de la tarea nos puede ayudar a nuestros hijos y ahorita compras todo todo el huevo y lo saco Bueno, mi pregunta va basada pues en que yo he estado realmente un poco desconectado, pero bueno, volviendo pues como al ruedo nuevo. Pero bueno, de pronto lo que he visto del altavoz, pues se publica el altavoz, la convocatoria de las bandas, todo el cuento. Pero no he llegado de pronto a ver como, bueno, ese nivel que está por aquí de los bares, altavoz, ¿cierto? Normalmente. ¿Hay alguna manera de conectar, digamos, esos eventos que están acá por medio del altavoz? Porque es que, digamos, el altavoz mueve mucho público, mueve muchos gremios. Entonces, digamos, bueno, ah, listo, que este fin de semana no, o sea, es que el altavoz es una sola fecha. Digamos, cualquier otro mes que no sea altavoz de los 11 meses, ¿cierto? Hay muchos conciertos, hay punk, hay metal, listo, digamos, bueno, un concierto de metal, se va todo el gremio del metal, que vio por medio del altavoz o por medio pues del festival, pues, del C4 o del que haya. Porque es que son festivales públicos y estamos hablando de, digamos, eventos privados. Entonces, ¿cómo? Exactamente, obviamente. Son eventos privados, pero que obviamente van a ese mismo público que están llegando a ustedes, pues, como altavoz y como C4 y todo eso, pero sí, o sea, a lo que yo de pronto como tratar de impulsar esa parte que está como ese nivelcito un poco más abajo, que realmente es difícil, pues, yo estuve en ese tiempo, somos un tiempo de bares y tocando y chimba, parchado, todo, pero uno no le ve como ese movimiento, o sea, llega un punto en el que uno se siente estancado y realmente también, o sea, ahí va también el varillazo de todos, que también va en uno, ¿cierto? Pero es difícil, o sea, se hace con las uñas porque es que uno dice, bueno, listo, publiquemos eso y tan, 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 uy, parce, pero esos festivales allá, claro, pues los publican y todo ese hijo de puta venta de uno. Pero aquí, ¿qué? Claro, aquí llegan los mimos y que la cerveza y entonces vas a tener el problema que, hey, págame, ah, parce, toma esta cerveza y se la toma. Entonces, queda uno como… Entonces, pues, obviamente hay que entender que ustedes son de carácter público y estamos hablando de algo privado y de pronto tienen ese bache con los de la corbata, pero entonces, digamos, ese sería como algo de pronto por plantear una propuesta de tratar de conectar esa parte que está ahí todavía, moviéndose entre bares, bandas muy buenas, mucho talento, pero que realmente no han tenido esa facilidad. Y de pronto, publicitándolo así de esa manera, digamos, que alguien llegue y, ah, yo me contacto con alguien de altavoz que esté encargado de eso. Ah, listo, entonces, vos le mandas la publicidad, ese día va a ser en tal bar, va a ser un concierto de tal cosa y esa persona se va a encargar de publicar por medio del altavoz ese evento. Entonces, ahí de pronto van a haber más personas, va a haber más gremio que va a poder ver el evento, porque realmente muchas veces es muy difícil, muchas… Incluso yo lo he visto, y creo que todavía se ve, vos ves y, ah, listo, vamos a hacer un concerto de metal en Itagüí, y va a los de Itagüí, los de Bello ya que van por allá en el parque, es como lo normal. Entonces, digamos, es algo así, o sea, si lo puede ver un gremio de Bello, si lo vio de Río Negro, si lo vio, entonces va a haber mucha más gente que se va a enterar. Entonces, digamos que va a ser un movimiento muy fluido de bandas, de talentos, antes de que lleguen al festival de ustedes, pues también. Entonces, digamos, concretamente, sí, de pronto pueden tener esa manera de conectar ese tipo de publicidad para los eventos desde un nivel, pues, más bajo. ¿Qué quiere responder de ustedes dos? Nosotros lo podríamos hacer, pero también necesitamos trabajo de la gente, y entonces, ármense en una agenda, porque qué es lo que nos pasa también, o sea, que concierto individual, pues tampoco tenemos el tiempo, porque son muchas cosas las que toca hacer, pero si se arman una agenda, nosotros estamos dispuestos, pero hay que necesitar trabajo también como de unión. Yo les decía ahorita, con lo de los videos, también, y promocionemos en el festival eso, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesa que la gente vaya y que la gente pague entradas también, ese puede ser como también nuestro aporte a eso, decirle a la gente que la gente pague, entonces, que la gente vaya. Nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, no sé, como… Lo que pasa es que cuál es el problema que tenemos, que si lo hacemos con uno y no lo hacemos con otro, así no nos lo manden, van a poner problema. Nosotros decimos, ah, si lo hacemos con ustedes, y otros 50 no mandaron, y la gente va a decir, ah, es que solo le publican a aquellos. Sí, eso. No, por eso. Eso, si usted, como le digo, organícense, y si sacan una agenda, por ejemplo, una agenda semanal, se puede publicar algo, eso está de una. Gracias. 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 Muchachos. A nosotros nos beneficia ahora un proyecto que es a nivel internacional. A muchos lo he escuchado hablar. No sé si algunos están con el Music Coin o lo han escuchado hablar. Bueno. Eso es un... Como el Bitcoin pero... Que todos los...